La grabación... 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 Gracias. 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 Vengan a mí hermanos y hermanas que el Señor Jesucristo los bendiga 30 segunditos más mientras se reportan todos los águilas. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén hermanos y hermanas que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este grandioso día que nos ha tocado vivir. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, señor, por esta nueva tarde, por este nuevo día maravilloso, glorioso, un mensaje glorioso que tú nos has dado, señor. en este último tiempo, un mensaje que vino del reino mismo tuyo Padre, muchas gracias Apocalipsis 10.7 dijo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Padre ese mensaje quien vino en la escena fue el séptimo ángel, oh Padre amado, muchas gracias porque en este tiempo tú no te has olvidado de nosotros oh Señor, en estos dos mil últimos dos mil años Señor, tú no has olvidado, tú eres perfecto Señor tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos Señor, entonces en este último tiempo tú nos enviaste también, así como tú mandaste enviaste a Abraham esos tres ángeles Señor, en este último tiempo tú enviaste también a este profeta mensajero, tú lo ungiste Señor, a través de tu palabra Padre amado, y nos enviaste estos gloriosos mensajes mensaje glorioso que rodeó en el mundo entero Señor, el profeta se dio la vuelta como siete veces alrededor del mundo Padre amado, y ese es el mensaje que estamos lecturando a través de este compañerismo que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros Señor no estamos lecturando cualquier libro teológico o mitológico Señor, o un libro de ciencia, tecnología, de aquellos hombres eruditos, intelectuales en cualquier rama Señor no Padre, estamos lecturando lo que dice tu Sagrada Biblia, ese es el programa que tú enviaste también Señor en estos seis mil últimos años de toda esta existencia del mundo, tú enviaste un programa Señor, un programa perfecto que tú enviaste Señor a través de esas siete fiestas, ese es tu programa Señor, ahí estaba Pascua, Hispana sin Nueva Dura, Primicia, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, fiesta de las tabernáculos, Padre, eso fueron tu programa completo y si podemos detallar a cada uno de ellos, podemos entender Señor, pero tú enviaste en este último tiempo la ciencia de la sabiduría para poder entender todas estas cosas Señor, aparte de eso tú enviaste a un mensajero a revelar todos los misterios, entonces no hay excusa Señor, gracias Padre amado, por ese privilegio, por esa satisfacción que tú nos das a vuestras almas Señor, ya mucho tiempo ha pasado perdidos en este en este mundo Señor caído, el mundo está en esa condición, pero tú enviaste Señor a tu profeta mensajero y nos queda cumplir la última promesa que es Apocalipsis 10, 8 al 11 Señor, el tipo de Juan que tenemos que comernos de libro y profetizar nuevamente para tribu y lengua naciones, pero para eso necesitamos Señor mucha humildad, mucho respeto y mucha reverencia hacia ti o Padre, porque es tu palabra de vida eterna, dador de toda dádiva o Padre amado, muchas gracias, iniciamos este compañerismo a través de la lectura de tu mensaje Señor, te lo pedimos Señor a cada hermano, a cada hermana que estará también en la escena, que nos unjas con tu santo espíritu para poder leer de la manera que podamos entender así como está escrito Señor, porque aquellos varones que lograron captar el mensaje del profeta, ellos pusieron una coma, un punto, como dice en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará de la ley Señor, entonces todo está perfecto Señor, entonces nosotros queremos cumplir lo que está en la palabra Señor, te lo pedimos Señor en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos dirijas este compañerismo Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, amén mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje Dios proveyó un cordero mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1956 voy a iniciar y continuar con este mensaje a partir de los párrafos 34 al 39, párrafo 34 dice ahora Abraham y Sara eran ancianos, la Biblia dice que estaban entrados en edad, ahora lo que él probó a través de Abraham y lo que él hizo por Abraham y Sara, él lo va a hacer con toda la simiente de Abraham, ahora usted tiene que leer la Biblia entre líneas, sabían ustedes eso, allí es donde algunos de ustedes académicos inteligentes fallan, eso es correcto, él dijo lo escondido de los ojos de los sabios y prudentes y revelado a bebés que puedan aprender, amén, noten solo sean un bebé, olviden todo lo que alguna vez hayan aprendido para conocer a Cristo, y noten como mi esposa cuando yo estoy en el extranjero, ella me escribirá una carta y dirá, querido Billy, aquí estoy esta noche, estoy pensando en ti, ahora eso es lo que ella está escribiendo en el papel, pero yo la amo tanto que puedo leer entre líneas, ven, si usted ama muy bien a Dios, esto está escondido del erudito, pero usted puede leer entre líneas, es una carta de amor, eso es lo que estoy tratando de decirles, aménlo, es una carta de amor que ustedes leen, Dios la escribió para ustedes, todo está escondido de la gente inteligente, ahora usted sólo tiene que llegar a ser simple para leerlo, eso es correcto, párrafo 35, observen esto por sólo un minuto, tal vez en algún momento cuando regrese, me gustaría tomar esto, su carta de amor, y tal vez el Señor sólo nos lo revele, ustedes saben, así que observen, Abraham, ¿saben lo que Dios hizo allí por Abraham y Sara? Pudiera ser extraño, uno no lo pensaría, pero él no solamente los bendijo, pero él los regresó a un hombre, él los regresó a un hombre y una mujer joven otra vez, ¿sabían ustedes eso? Él lo hizo, claro que lo hizo, ahora observen, me puedo imaginar a Abraham a la siguiente mañana levantándose y diciendo, pues Sara, ¿sabes una cosa? Pues dijo, tus arrugas están desapareciendo de tu cara, y ella dijo, bueno papá, mira, ¿sabes una cosa? Se te está quitando lo encorvado de los hombros, ellos estaban rejuveneciendo, Dios puede hacer todas las cosas, fíjense, ellos dejaron el lugar y se fueron a gerar, observen qué tan lejos queda, son como unas 300 millas, 486 kilómetros, qué viaje para un hombre anciano, una abuelita con una gorrita en su cabeza, yendo por el camino tembloroso, y ahora lo extraño fue que cuando llegaron a la tierra de los filisteos, el rey Abimelech andaba buscando novia, y todas esas bellas filisteas del lugar, cuando él vio a Sara, la abuela que venía con bastón, él se enamoró de ella, tonterías, él dijo, eso es lo que estaba esperando, Abraham dijo, oh eres de hermoso parecer, Sara, de 100 años de edad, vean, uno tiene que leer entre líneas, ella era muy hermosa, se volvió otra vez una mujer joven, párrafo 36, ahora miren, lectores, ustedes pudieran criticar esto, ahora miren, si la mujer tenía 100 años de edad, alrededor de los 100, ella había sido esteri todo este tiempo, Dios tuvo que crear algo en ella, porque su vientre estaba muerto, ¿eso es correcto? Si él hizo eso, esta es una audiencia mixta, no es mi intención estar hablando de esta forma, pero para que la mujer diera a luz el bebé en ese tiempo, cuando el bebé nació, ella tendría que haber tenido un corazón nuevo, ese corazón no hubiera latido a través de eso, una mujer de 100 años de edad, no había venas de leche, ella no podía criar un biberón, las mujeres en aquellos días no fumaban cigarrillos y tenían que criar a sus bebés con biberones, los tenían que criar de la forma verdadera, eso es correcto, así que eso, esa es la verdad, ustedes saben que es verdad, es la más grande, comunista, pues es lo peor, es lo, es la cosa más sucia que usted haya hecho, una mujer fumando cigarrillos, yo tengo mi opinión con respecto a ella, eso es cierto, les quiero decir otra cosa y yo tengo mi opinión de un hombre que deja que su esposa fume cigarrillos, eso muestra quién es el jefe, eso tiene mucha verdad, guarden eso para ustedes, yo no dije eso para ser aplaudido, no me refiero a eso, me refiero que es la verdad, es una desgracia ver a la manera en la que los hombres, pues son más afeminados que sus mujeres, quién gobierna en su casa, en cualquier caso, eso es correcto, Sara era una hermosa, ahora debiera sentirse avergonzada, dama, estoy viendo esos rostros poniéndose rojos, yo estoy aquí arriba, muy en lo alto, yo puedo observarlos, esto pudiera arder un poquito, pero les haré bien, párrafo 37, hará bien, perdón, párrafo 37, noten, Sara devuelta a una mujer hermosa y Abimelech se enamoró de ella, Dios la había cambiado, ella había regresado otra vez a una mujer joven y Abraham lo mostró, ellos trajeron al bebé, Dios lo hizo por ellos, ella había vuelto a ser de 30 años y lo que él mostró en Abraham y en ellos, él probó lo que va a hacer por ustedes y por mí un día, amén, aquellos que tomarán su promesa y llamarán esas cosas que son como si no lo fueran, si es contrario a la palabra de Dios, amén, crean en Dios, tómense de ello, aférense a ello, fije su curso hacia el cielo, miren al Calvario, al autor y consumador de nuestra fe y no en algún libro científico, noten, miren al Calvario, observen sólo un minuto ahora, luego hablando de volver a ser una mujer joven, claro que ella lo era y Abraham un hombre joven, ahora miren, ellos trajeron al mundo a Isaac y cuando Isaac era un hombre de 45, Sara murió y luego Abraham se casó con otra mujer y creo que tuvo ya sea siete o nueve hijos, nueve niños, aparte de las niñas después de eso, claro que así fue, él lo volvió a un hombre joven otra vez, esas son las palabras de Dios y yo lo creo, sí señor, miren a Abraham cuando él dijo allá muy atrás, mucho tiempo atrás, antes que tuviera 145, cuando todavía tenía 80, él no consideró su propio cuerpo, entonces muerto, oh él es maravilloso, párrafo 38 ahora cuando nació el niñito, Dios probando después que Abraham se había aferrado durante todos estos años, cuando él tenía como unos 12 años de edad, Dios dijo, ahora Abraham le voy a mostrar a aquellos en el tabernáculo Cadillac, uno de estos días que yo guardé mi promesa y le voy a mostrar al mundo que tú tienes fe en mí, te he hecho padre de muchas naciones y este niño en él, voy a llamar a la simiente de Isaac y dijo esto, que yo quiero que tomes a Isaac y los lleves allá y lo mates, la única esperanza que tenía estaba en Isaac, así que me imagino a Abraham que no podía decírselo a la pobre de Sara, que iba a tomar a este buen niñito de 12 años, un muchachito de 14 años, suricitos de cabello colgado alrededor de sus hombros y el único hijo, los dos llegando de nuevo a la mediana edad, pues cómo podría hacerlo, tomar a ese pobre, él no podía decírselo a Sara, entonces él juntó toda la leña que pudo y la puso sobre una mula, tomó a un par de sirvientes, párrafo 39 por último, y noten, él se fue en un viaje de tres días y luego miró a lo lejos y vio la montaña a la que debía ir a ofrecer a Isaac como sacrificio, ahora normalmente el hombre puede caminar de todas maneras 25 millas, 40 kilómetros al día siguiente, yo muchas veces he caminado 30 millas, 48 kilómetros diarios, pero normalmente en estos días cuando uno se sube al carro puede ir a cualquier parte, pero en aquellos días estaban acostumbrados a caminar y si él se fue en un viaje de tres días, estaba por lo menos a unas 75 millas de distancia, 120 kilómetros, y luego él volteó y miró que la montaña quedaba lejos, probablemente otras 25 millas, 40 kilómetros, ahora él se encuentra a 100 millas, 160 kilómetros de distancia de la civilización, yo amo esto, Génesis 22, estoy preparándome para terminar, escuchen con atención, entonces cuando él se acercó a la montaña, les dijo a sus siervos, él tomó la leña, un tipo perfecto de Cristo y Dios, él colocó la leña sobre los hombros de Isaac, tomó en su mano el fuego y miren ahora esto, yo amo esto, oh él es maravilloso, él dijo ustedes quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar, el muchacho y yo volveremos a vosotros, gloria, simplemente tuve que dejar que saliera eso, miren cuando él, la biblia dice que él lo recibió como a uno de entre los muertos, sabía que Dios lo podía levantar de los muertos, cómo va a regresar Abraham, está subiendo para matarlo, cómo va a regresar contigo, pero él tomó la palabra de Dios sabiendo que Dios le había prometido que a través de Isaac Dios iba a hacer algo, él no sabía qué, pero no era su negocio saber lo que era, es sigue, sigue caminando, allí está, cómo le va a hacer Dios para sanarme, yo no sé, pero siga caminando, cómo lo voy a decir a mi madre esta noche que yo fui salva, no sabría decirle, cómo le voy a decir a mis asociados que yo recibí el Espíritu Santo y nací de nuevo, no sabría decirle, siga caminando, sólo siga avanzando, siga adelante, poniendo todo a un lado, siguiendo adelante hacia el Calvario, amén, gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Continúa hermana reina en los párrafos 40 al 45 de este mensaje Dios proveyó un cordero, un mensaje predicado el día 14 de junio del año 1956. Amén. Me lo bendiga hermanos y hermanas. Lectura del mensaje Dios proveyó un cordero, párrafo 40. Siguieron subiendo por la ladera de la montaña, el muchachito con la leña sobre su espalda, un tipo, Dios dando a su hijo unigénito en sombra, años más adelante, pero Dios mostrándole allí lo que él haría. Oh, me encanta. Y cuando él subió a la cima del monte, encontró una gran roca para el altar, bajó la leña, edificó un fuego. El pequeño Isaac dijo, padre. Él respondió, eme aquí mi hijo. Él dijo, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí está el fuego, pero ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Oh, muy dentro de ese viejo patriarca, el corazón se estremecía con un cuchillo al lado para quitarle la vida a su propio hijo. Él dijo, Dios se proveerá de cordero para la ofrenda. No es mi negocio argumentar al respecto en esto, aquello o lo otro. Dios proveerá. Él hizo la promesa. Si él hizo la promesa, ¿cómo puedo yo, hermano Branham, siendo que tengo esta mano paralizada? ¿Cómo puedo yo cuando llevo años sin ver? Yo no lo sé, pero Dios hizo la promesa. Oh, vaya, usted bájelo a su corazón. ¿Es usted simiente de Abraham? Abraham, permita que esa fe entre en usted, simiente de Abraham. Párrafo cuarenta y uno. Noten. Luego él toma a este muchachito, lo ata de manos y pies. Isaac nunca dijo una sola palabra, obediente hasta la muerte, igual como estuvo Jesús en la cruz. Lo puso sobre el altar, sacó su cuchillo. Las lágrimas quizás bajando por sus mejillas, puso su mano en su pequeña cabecita y peinó sus rizos hacia atrás. Lanzó el cuchillo para atrás de esta manera. Levantó sus manos para clavar el cuchillo en la garganta de su propio hijo, porque Dios le dijo que lo hiciera. Justo en ese momento, cuando se preparó para actuar en base a los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo le tomó la mano y dijo, Abraham, detén tu mano. Yo sé que me amas. Amén. En ese momento, justo detrás de él, estaba un carnero en el desierto, enganchado por sus cuernos, balando. Aleluya, oh vaya, aleluya, significa alabándose a Dios. ¿Qué fue eso? Abraham desató a su hijo, fue y tomó a este carnero y lo ofreció en lugar de él. Amén. Les quiero preguntar algo, amigos. Él le llamó al lugar Jehová Jiret. El Señor se proveerá de sacrificio. ¿De dónde vino ese carnero? Él estaba a cien millas, ciento sesenta kilómetros de la civilización. Y aparte de eso, el carnero no pudo haber estado allá, o los leones y logos y cosas se lo hubieran comido. Y otra cosa, estaba arriba, en la cima de la montaña, donde no hay agua. ¿De dónde vino el carnero? Jehová Jiret. El creador habló, el cordero a existencia. Él está allí en todo tiempo. El cordero vino a existencia en un minuto y murió al siguiente minuto. ¿Por qué? Un hombre que se tomó de la palabra de Dios, Dios proveyó la cosa. Y él todavía es Jehová Jiret de esta noche, que proveerá el sacrificio. Y cada vez que un hombre o una mujer tome su palabra y se pare en ella y la llame verdad. Siento que alguien dijo que fue visión. No era una visión. Era un carnero. Él lo colocó en el altar y lo mató. Y le corrió la sangre. ¿Fue un carnero? Dios, el creador, lo habló a existencia. Y él puede hacer lo mismo esta noche. Puede llamar a existencia el poder y la operación del Espíritu Santo para transformar a un pecador en un santo. Su omnipotencia está aquí. Su presencia. Él está aquí. Él todavía es Jehová Jiret. El Señor proveerá. Amén. ¿Cómo puedo ser salvo, hermano Branja, cuando he cometido? El Señor ha provisto. ¿Cómo puedo ser sano? El Señor ha provisto un carnero. ¿Lo creen ustedes? Paremos. Párrafo 42. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por todos estos maravillosos ejemplos, como Pablo, el escritor de los hebreos, dijo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo. Oh Dios, permite que nosotros esta noche, que vivimos al cierre del tiempo. Muchos miles e innumerables milagros de Dios desde ese día sobre el monte donde Jehová se introdujo él mismo como Dios proveerá. Tú nos has provisto de un Espíritu Santo. Tú nos has provisto sanidad. Tú nos has provisto salvación. Tú nos has provisto gozo. Dios con brazos lisos a sujetarse. Que podamos abrazar cada promesa del Calvario esta noche como nuestra propiedad privada. Concedelo Padre 43. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo solo me siento constreñido a hacer esta pregunta. Ustedes han estado aquí durante muchas noches de la reunión. ¿Está usted sin Cristo, sin Dios, esta noche, amigo pecador? ¿Podría solo hacer esto? Si usted está convencido en su corazón que él ha provisto una manera para que usted salga de esa vida y para que viva una vida diferente. ¿Está usted convencido de eso, de que él está aquí? Si es así, podría solamente levantar su mano y decir, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Yo ahora, en mi asiento, aquí mismo, quiero aceptar a Jesús como mi salvador. ¿Podría levantar su mano en cualquier parte en el edificio? Diga, Dios le bendiga. Dama, ¿alguien más? Cuán tiernamente Jesús os está llamando. ¿Qué no? ¿Saben qué? Tal vez, Dios le bendiga, dama. Tal vez antes del amanecer, el doctor vendrá, dirá, bueno, ese es un ataque al corazón. Ella se ha ido, él se ha ido. Después de dejar una reunión como esta, donde Dios viene cada noche y aparece, Dios le bendiga. Allá atrás, hijo, yo veo sus manos. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Yo lo veo allá atrás, hijo. Dios le bendiga, mi hermano. Usted dice, ¿eso me salvará? Sí, señor. Su fe en Dios lo salva. Yo lo veo, señor. Dios bendiga su corazón. Veo su mano allá atrás, señor. La veo allá, dama. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. A usted, señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor. Eso es correcto. Por todo el edificio, las manos se están levantando. Dios le bendiga, dama. Los veo con ambas manos extendidas hacia el cielo. Amén. Dios, ten misericordia de mí y proveeme. Dios le bendiga, muchachito. Yo lo veo, querido. 44. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio más. Ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga, señor. Al hacer eso, si eso viene desde debajo de la mano de un corazón honesto, yo creo que así es. Usted tiene vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo aquel que viniera no le echaré fuera. Yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué cosa tan fácil es. Solo renuncia a su pecado. Levante la mano. Ahora, gente, no estén mirando. Dejen que Dios sea el que esté mirando. Oren. Dios le bendiga, señor. Dios lo ve. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Ningún hombre puede venir, excepto que mi Padre lo traiga. ¿Qué es eso que está tocando en su corazón? ¿Podrían ustedes rechazar una oportunidad como esa? Aquí mismo, donde ustedes ven a Dios manifestándose cada noche. ¡Qué maravilloso es! 45. Solo tengan fe. No alguien más ahora. Hay muchos que, yo lo veo, señor. Dios le bendiga a mi hermano. Usted estaba muerto hace unos minutos y ahora está vivo. Juan 5.24. Yo no quiero discutir su teología, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene, entre paréntesis, tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Serán como lo fue Abraham? Él creyó en Dios y le fue imputado por justicia. Ahora, después que hubo creído en Dios y que le fue imputado a él, Dios le dio una señal de su fe. Él le dio la circuncisión, la cual es un tipo del Espíritu Santo. Después que creyó en Dios, que fue justificado por la fe. Ahora, él debe ser sellado en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han sido sellados? ¿Dios nunca ha reconocido su fe? Que nunca han nacido de nuevo y él nunca lo ha reconocido, aunque ustedes lo han confesado. Pero él nunca les ha dado el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. ¿Levantarían su mano? Diga, Dios, ten misericordia de mí esta noche. Yo quiero. Oh, Dios, les bendiga. Eso es maravilloso. Simplemente docenas de manos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 46 al 50 del mensaje Dios proveyó un cordero. Párrafo 46. Padre celestial, tú conoces desde el más grande hasta el más pequeñitos de ellos. Todos esos hombres y mujeres, algunos son mujeres jóvenes y muchachos, justo en la encrucijada de la vida, levantando sus manos. Qué cuadro tan hermoso. Sabemos que los ángeles de Dios están aquí alrededor. Ahora están parados cerca del tabernáculo. Tú has escrito todas estas cosas que tendremos, que vendrán en nuestra contra en el día del juicio. Si es que tocaste nuestro corazón y nosotros lo rechazamos, pero todas estas manos se levantaron porque te han recibido y ellos te aman a ti. micrófono, por favor. Y tú ahora, Dios, de acuerdo a tu palabra, te lo encomiendo a ti y tu palabra, Señor. Dice que si ellos hacen eso, lo creen, lo aceptan, que ellos tienen vida eterna y no vendrán a juicio, sino que han pasado de vida a muerte. Te damos la gracia por ello. Padre, oramos que tú los reúnas alrededor del altar y que reciban un buen refrigerio de la presencia de Dios. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Párrafo cuarenta y siete. Yo no sé cómo se siente, pero yo siento como si algo en mi interior me hubiera restregado, solo como que algo me sostuvo. El sentir sagrado del Espíritu Santo no siente eso, ese sentir sagrado. A mí simplemente me encanta eso. Hay algo tocante al evangelio que está limpiando, salvando a las almas. Es tarde. Estaba pensando sobre llamar. Creo que no voy a hacer el llamado de la línea de oración. Creo que me quedaré solo parado aquí. Hacer solo lo que el Espíritu Santo quiere que haga. ¿Me creerán? Escuchen. La fe de ustedes lo captó anoche. Justo cuando dije eso, algo golpeó mi corazón y dijo, eso es. Ustedes crean ahora. Ustedes tienen fe en Dios. ¿Lo harán? Miren, todo lo de la audiencia, todo lo que están en la audiencia, yo no los conozco, nunca los he visto. En lugar de que ustedes vengan para acá, es solo para reconocer que Dios ha provisto una manera de declarar su palabra. ¿Creen ustedes eso? Ahora Jesús está vivo esta noche y él está entre nosotros. El mismísimo Dios que creó ese cordero allá para Abraham, que tomó su palabra. Él está aquí para crear cualquier cosa que ustedes le pidan hacer. Eso está incluido en sus bendiciones. Él creó la salvación para ellos. El bautismo del Espíritu Santo. Él creó la sanidad. Ya concluyó en el Calvario. Ustedes tienen que aceptarlo. Párrafo 48. Ahora inclinemos nuestros rostros una vez más, solo un minuto. Nos podría dar, hermana, quien sea que esté tocando allí. Solo sea muy irreverente. Quiero que toque para nosotros. La tierna voz del Salvador nos habla con pasiva. Venid al médico, al médico de amor, que nos da a los muertos vida. Su nombre expulsa toda culpa y vergüenza. Oh, gloria al nombre de Jesús. Él está aquí, el hermoso. Párrafo 49. Oh, Padre celestial. Somos indignos. Somos criatura de esta tierra y somos indignos de estas cosas que pedimos, pero por gracia tú has pasado por alto nuestra indignidad y no estamos confesando, solo somos dignos. Estamos confesando que somos indignos. No pedimos juicios, pedimos misericordia. Y querido Dios, que la misericordia de Dios nos sea concedida esta noche, con la condición que esta gente, donde docenas de ellos levantaron sus manos para aceptarte como un salvador personal. Dios, te estoy pidiendo que hagas algo en esta soberanía de tu don, que yo, tu siervo inútil, no estoy diciendo eso, Señor, para ser humilde. Tú conoces mi corazón. Yo sería un hipócrita al decir tal cosa, si no viniera de mi corazón indigno. Pero lo harás por tu gracia soberana esta noche. Solo deja que la gente tenga la suficiente fe como la mujer junto al pozo y para probarle a esta audiencia que las palabras de tu siervo ha dicho toda la resurrección. Es verdad. Vindica que eso es la verdad esta noche. Lo harás, Dios, sin que esté la gente cerca de mí. Lo concederás, Señor, por medio del nombre de Jesucristo. Lo pido. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 50. Esto es algo extraño. No estoy diciendo que nuestro Padre Dios lo hará. Yo solo estoy pidiendo de su misericordia. Permanecerá en oración solo unos cuantos minutos. Le quiero preguntar algo. ¿Cuánta gente enferma hay en el edificio? Levanten sus manos, los que están enfermos. Ahora, como un... Y usted tiene el derecho de dudar mi palabra, pero no tiene el derecho de dudar su palabra. Es un pecador cuando duda de su palabra. Bueno, ahora les he dicho que Jesús resucitó de los muertos y hace la misma cosa cuando... misma cosa ahora que hizo en aquel entonces. Él se paró en la audiencia. Él conoció a la mujer que tocó su vestidura y él se volteó hacia ella. Dijo, lo encontró en donde ella estaba. Al principio, él no lo sabía. Dijo, tu fe te ha salvado. Le quiero preguntar a unos de ustedes eruditos. ¿Es esa misma palabra la de salvar? ¿Es la misma que salvación o que sanidad? La misma palabra griega, soso. ¿Es eso así? Él salva físicamente o salva espiritualmente. Ahora crean en la salvación. Su fe, sosos, lo salva. Créanlo. Oh, vaya. Ahora sean muy reverentes. Y si Dios hace eso con cualquier persona en la audiencia, creerán ustedes solo para que puedan ver que es Dios y que no soy yo. Solo estén orando y vean si el Espíritu Santo lo hará. ¿Cuántos de los que están aquí creerán con todo su corazón? Si Dios, con alguna persona allí que yo no conozco, dice algo igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo y le dice cuál es su problema o lo que pudiera ser o alguna otra cosa. Todos ustedes lo creerán con todo el corazón. Desde aquí y usted ni siquiera tendría que ser llamado en la línea de oración. Lo harán ustedes que él lo conceda. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Continúa la lectura, hermano Edith, párrafo 51 al 55 para culminar el mensaje. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. Dios proveyó un cordero. Predicado el 14 de junio de 1956. Párrafo 51. Ahora quiero que ustedes solo volteen a mirar al Calvario. Ahora, él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Es eso correcto? No se pongan tensos, se ponen nerviosos, solo relájense, digan Dios. Sí, eso es correcto. Ahora, en la gracia soberana de Dios, el ángel del Señor está sobre el edificio en audiencia ahora. Yo no soy un hipócrita. No soy un fanático. Solo le estoy diciendo la verdad. Ahora, si él lo es, que él conceda estas cosas que he pedido. Si la audiencia me está observando, estoy viendo la misma columna de fuego que ustedes ven en la fotografía. Ahora mismo está suspendida sobre una mujer y sobre la mujer está una sombra oscura. La veo cayendo, con espujo en la boca. Ella tiene ahora su rostro inclinado. Ella está sentada allá atrás. Le dan ataques epilécticos. Ella está sentada al final de la hilera. Está orando que Dios le quite eso. Levante su mano, dama, y acepte su sanidad. ¿Lo hará allá atrás? ¿Cree que Dios le quitará esa epilepsia y que sanará? Si usted lo hace, créalo. Usted puede obtener su sanidad. Dios la pondrá bien. El Señor sea con usted, hermana. ¿No le aman a él? Solo sean reverentes. Ustedes están en la iglesia. Se sigue moviendo por este pasillo. Está sobre una dama que tiene un vestido a cuadros. Ella tiene artritis. Allí está sentado un hombre que tiene alta presión de sangre. Mirándome. Él tiene su corbata a rayas. Un hombre anciano. ¿Cree usted, Señor, que Dios lo va a sanar? Sí, Señor. ¿Cree usted que él lo va a sanar? Solo diga gloria al Señor. Eso es todo lo que quiero que haga. Muy bien, Señor. Dios le bendiga. Vaya a casa ahora. Usted está sanado. 52. Sea reverente. Hombre y mujer sentado juntos. Dama, limpiándose los ojos. Usted tiene alta presión de sangre. También. Hay dos de ellos juntos. Así que usted también fue sanada. Por lo tanto, no tengan más temor. Dios le bendiga, dama. La pequeña. Eso es correcto. Usted, vea, es usted. Quiero decir algo, dama. Usted estaba orando. ¿No es así? ¿Es eso cierto? Sí, señora. Con el sombrerito. Solo levante su mano para que la audiencia pueda ver quién es usted. ¿Correcto? Es la dama que está allí. Usted estaba orando. Usted está ahora sana. ¿Cree usted? Por esa misma hilera de usted, allí. Es una dama. Está orando. Ella tiene epilepsia. Para que pueda saber quién es. Su hermana está sentada a un lado de ella. Y ella es una mujer nerviosa. Sí, eso es correcto. Ustedes dos, pónganse de pie. Si son hermanas, y pónganse de pie. Es epilepsia. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. Alguien por aquí crea. ¿Qué de este lado? ¿Creen ustedes? Tengan fe. La damita sentada allí con la rosa blanca o la flor blanca. Dios puede sanar la artritis y ponerla bien. ¿Lo puede hacer él, dama? ¿Lo cree usted? Levántese. Golpee con sus pies arriba y abajo. Levante sus pies arriba y abajo para que pueda ver qué es, qué es su artritis. Mueva sus manos. El Señor Jesús la sanó. Entonces, usted está bien. Amén. Ahora, él es maravilloso. ¿Creen ustedes eso? Si puedes creer, 53. La dama que está sentada a su lado, poca las manos sobre ella. Ella tiene un problema en la garganta. Ella también quiere ser sanada. Amén. Eso es verdad. ¿No es así, dama? Ahora, usted también puede ser sanada. Amén. Tenga fe en Dios. Ahora, no estoy leyendo su mente. ¿Creen ustedes que Dios está en el edificio? Quiero que empiecen a orar en un minuto. Yo voy a mirar para otro lado si es que ustedes piensan que estoy leyendo su mente. Quiero que alguien comience a orar ahora. Y solo oren con mucha sinceridad. Solo crean en el Señor Jesús. Y sepan que no soy yo, es él. Oh, Dios. Que para que ellos puedan conocer que tú estás en Cristo. Y que resucitaste de los muertos. Y que tú estás aquí. 54. Veo delante de mí a dos. Es un hombre y una mujer. Y el hombre tiene algo mal en su espalda. Y la mujer tiene un problema femenino. Y ellos están. El hombre es un ministro. Nunca antes lo había visto. Él no es de aquí. Él es de Ohio. Su primer nombre es Fran. Gray. Es su apellido. ¿Cree usted que Jesucristo lo sana en este momento? ¿Podría ponerse de pie para glorificar a Dios? Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. ¿Cuánto más desean ser sanados? Coloquen sus manos unos sobre otros. Ministros del Evangelio, ustedes tomen mi palabra esta noche. Su gente estará viniendo a ustedes. Semanas después que yo me haya ido. Diciéndoles que sus problemas fueron sanados. Simplemente se está yendo de uno a otro. De uno a otro. De esa manera está sucediendo en la audiencia. Párrafo 55. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu soberanía. Por tus bendiciones y oro, Padre Celestial, que tú vengas y ministres y bendigas a cada uno de estos. Y que el Espíritu Santo venga sobre esta gente ahora mismo y lo sane a cada uno. Que tus brazos amorosos, que ellos se puedan dar cuenta que Jehová Jiré está en el puesto del deber esta noche. Los ángeles de Dios que se han ido persiguiendo a estos poderes demoníacos, que han tomado a la gente por la fuerza, Dios ha mandado a sus ángeles. Están aquí declarando la resurrección del Señor Jesús. Satanás, has perdido la batalla. Sal fuera de esta gente, en el nombre de Jesucristo. Yo te conjuro por medio de... Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Dios proveyó un cordero. Continuamos con el siguiente mensaje. Apocalipsis, libro de los símbolos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de junio de 1956 por el hermano William Mario Brannan. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José, párrafo del 1 al 5. Amén, amén, hermanos y hermanas. Yo le bendiga cada uno de vosotros. Precioso momento, precioso mensaje que estamos lecturando. Vamos a iniciar con un nuevo mensaje, Apocalipsis, libro de símbolos, párrafo 1. Buenos días, amigos. Estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana para hablar con ustedes un momento. No creo que el hermano Neville tenga ya la escritura de donde va a tomar la enseñanza dominical. Así que vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para comenzar con cualquier escritura que el deseo o el capítulo del que vamos a leer. Me gusta de esa manera, que no haya una rutina regular ni formal. Lo recibimos del Señor y avanzamos. He estado muy ocupado. Tuvimos una tremenda reunión en el Tabernáculo Caedil. La porción más hermosa, aparte de la sanidad, en mi opinión, fue anoche donde muchos pasaron al llamado y llenaron el altar. Era por todos los pasillos. Y aún, los costados, la gente venía al Señor Jesucristo. Después de todo, lo más importante es ver que la gente nazca de nuevo y entre a la presencia de Dios. Veo a este grupito aquí, que no tenemos ninguna denominación ni membresía. Solamente tenemos compañerismo el uno como el otro y les predicamos el Evangelio. Párrafo 2. En esta mañana me gustaría reconocer a dos hermanos que están en la parte de atrás y a quienes conozco muy bien. Dos buenos amigos míos. El hermano Shoneman de Canadá y su amigo, creo que son de... ¿En qué parte vive usted, hermano? El hermano que está a su lado allí, de Loquan. Correcto, el que venía por el camino comiendo caramelos. Se supone que yo debería saber dónde vive él, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos de tenerlos aquí hoy como amigos visitantes. Creo que ellos se están preparando ahora para salir a Canadá y luego ir a la reunión que será al comienzo de la próxima semana y después del 23 en Neonápolis en la reunión de los hombres cristianos de negocios. El jueves en la noche estaré en Chicago. Creo que es en la iglesia Filadelfia. Sí, el próximo jueves en la noche en Chicago. Esta tarde se suponía que debíamos estar con Junior Cash a los dos en punto, si todo sale bien para la dedicación de ese tabernáculo. Creo que él mencionó que habían algunos mudos y que se había corrido la noticia del mudo que había sido sanado en Indianápolis. El que había nacido mudo y ya tenía como 28 años de edad y nunca había hablado ni oído. Así que en esta tarde van a llegar algunos mudos y veré si puedo los llevar allí para orar por ellos. Eso es en la carretera estatal número 3 por Charlie Stone, a ver si. Párrafo 3. Tengo algunas cosas difíciles y debo apresurarme para hacerlas. Ahora, mañana salgo para Kentucky y eso me mantiene muy ocupado, pero una vez que termine con estas reuniones tendré tiempo y unas pequeñas vacaciones. Regresaré en unas seis semanas. Voy a Canadá y después a la costa oeste. Así que manténganse orando por mí ya que debo tomar muchas decisiones ahora mismo. Decisiones muy importantes, así que oren por mí. Dependeré de que ustedes oren por mí. Párrafo 4. El servicio de esta noche será con nuestro amado pastor, el hermano Neville, quien siempre ha estado bajo la inspiración. Al venir aquí una mañana, pienso llegar y sentarme para oír, para oído predicar a él, pero él es un hombre muy cortés. Él le da la preferencia a otros y yo creo que eso es escritural. Previniéndonos con hongalos unos a los otros. Me gusta eso y estoy seguro que todos estamos contentos que nuestro pastor, el hermano Neville, sea ese tipo de persona. ¿Qué clase de hombre es él en su corazón? Al expresarse así muestra lo que es. Párrafo 5. Por último. Francamente he estado parado aquí como 25 minutos y estoy en un atolladero para ver que dónde comienza. Tengo tres pasajes de las escrituras. Uno en primera de Pedro, otro en el libro de Judas y el otro en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿dónde comenzamos esta vez? Que el Señor nos ayude y nos bendiga grande y abundantemente mientras esperamos en él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. hermano. Confirme, hermano Santiago. El párrafo 5 no se le escuchó. Sí se escuchó. Ya, entonces, disculpe, entonces a mí. Continúa la lectura, hermana Rosalia de los párrafos, hermana Reina, perdón, hermana Reina de los párrafos del 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Lectura del mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Párrafo 6. Espero que ese ventilador no le esté cortando la entrada de aire a nadie. Creo que eso es mayormente para el púlpito. ¿Cierto, Fino? Sí, bueno, me contenta eso porque me hace mucho daño y no tengo nada tapándome la cabeza. Se supone que las damas tienen su cubierta, pero los hombres no. El pelo se me cayó y los poros nunca se cerraron. Así que a lo mejor, a la menor corriente de aire me pongo ronco en unos minutos. Por lo tanto, tengo que vigilar eso. La edad hace algo en uno, ¿verdad? Párrafo 7. Temo que entraré en cosas muy profundas. Si vamos al libro de Judas, porque habla de la contradicción de Coré. Se lanzaron en el error de Balán por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Eso probablemente nos tomará mucho tiempo y quiero orar por los enfermos que están aquí en esta mañana. Ocho. Vayamos entonces al libro de Apocalipsis y tomemos uno o dos versículos como base para enseñar por un momento hasta que entren los niños. Luego terminaremos y oraremos por los enfermos inmediatamente. Ese es el último libro de la Biblia y aquí no hay nadie que... El mismo libro dice, y ninguno podía, ni el cielo, ni en la tierra, perdón, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni aún mirarlo. Ningún hombre es digno, sea arzobispo o lo que sea, y no había forma de hacerlo. Y él vino, entre paréntesis, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, porque él era digno y abrió y desató los sellos. Entonces vamos a pedirle a él que nos lo abra en esta mañana, mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Párrafo 9. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de venir a ti en oración y por creer y tener fe que tú honrarás cualquier cosa que pedimos. No es porque pidamos, sino porque estamos obedeciendo lo que tú dijiste. Pedid y recibiréis. No recibís porque no pedís y no pedís porque no creéis. Padre, nos gusta pedirte porque creemos que tú recibirás la petición. Padre, ante todo pido perdón humildemente por mis propios pecados y los de esta congregación en esta mañana. Todo pecado de desobediencia, de omisión o de cualquier otro tipo. Dios, te pedimos que limpies nuestros corazones y nuestras almas de toda iniquidad, de todo pecado y transgresión. Permite que el Espíritu Santo renueve en nuestro, en nosotros la clase de corazón y mente correcta para servirte. Con sed de los padres, te pedimos que sanes a todos los enfermos y afligidos por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiera el Espíritu Santo venir y tomar la palabra y llevarla a esos corazones nuevos, frescos y limpios que están allí y la plante con gran fe que los haga remontarse en el camino hasta que estén en la presencia del Señor Jesús y reciban su sanidad y las bendiciones que estamos pidiendo. Hemos venido para orarte, para pedirte, para ser limpiados y sanados, para ser puestos en servicio nuevamente, Señor, para servirte en cada rinconcito que tú nos envíes. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El libro de Apocalipsis fue el sello del último testimonio del Señor Jesús. Comenzaremos en el capítulo uno y pienso que podríamos comenzar en alguno de los otros símbolos. Ahora, todo el libro está escrito en símbolos y difícilmente hay algo en que sea directa a la palabra, donde uno pueda colocarlo allí y decir son símbolos. Dios tiene una forma y razón para hacerlo. Él no hace nada sin que haya una razón para eso. Ahora, esto es una lección. ¿Tendría alguien aquí una idea por qué hizo él eso? Aquí está. Para esconderlo de los ojos de los sabios y entendidos y revelársela a los niños. Amén. ¿No es él bueno al hacernos así? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Rosalia, párrafo 11 al 19. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos del 17 de junio de 1956, párrafo 11. Si los grandes estudiosos y otros tuvieran el Evangelio en la forma en que ellos lo explican, nosotros tendríamos que inclinarnos ante eso. Harían todo tipo de tradiciones y otras cosas y tendríamos un tiempo muy malo. Darían charlas de sus pensamientos y eso pasaría por encima de nuestras cabezas sin entender nada. Pero estamos agradecidos de nuestro bondadoso Padre Celestial que tuvo misericordia de los pobres e iletrados como yo para prometerme a mí y a usted que si le pedíamos a él, él se revelaría a nosotros. ¿No es eso maravilloso? Todos nuestros credos, emociones y otras cosas que tenemos han sido añadidas. Párrafo 12. Solamente hay una cosa que cualquier persona debe hacer para conocer a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, entre paréntesis, con todo tu corazón y serás salvo. Tenemos diferentes formas de bautismo, credos y otras cosas que hacemos, algunas cositas que han sido establecidas, pero todo eso es hecho por el hombre. Tomaron esto e hicieron eso y por acá hicieron esto otro. Los presbiterianos, los evangélicos, los fundamentalistas, los pentecostales y los de la santidad, los calvinistas, todos ellos tienen teorías y crearon e hicieron doctrinas de ellas. Pero realmente la única cosa que existe es, cree en el Señor Jesucristo. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy sencillo, no importa cuán iletrado o sin educación sea una persona, igualmente puede ser tan santo y pío como un arzobispo. Eso es maravilloso. No importa cuán bajo sea usted o si es un potentado o sólido. Uno que camina por allí. Dios los ama igual y murió tanto por la prostituta como por el potentado. Sí, comience a meditar en esas cosas y eso lo cambia todo, ¿verdad? Cambie su actitud mental por completo. Cambie su opinión hacia Dios. Párrafo 14. Algunas veces, y eso para inclinarnos un poco el asunto de la elección. Por eso fue que no tomé esta mañana el libro de Pedro. Porque las últimas veces que he estado aquí, he estado tocando sobre la elección muy fuerte y pensé que me diría de eso un poco. No quiero causar problemas con nada. Recordaba que alguien me dijo, hermano Branham, si Dios hace elección, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Eso demuestra que usted no ha sido elegido. Sí, correcto. Porque usted le amaría tanto a él al pensar que él lo amó a usted cuando usted no era digno de amar. Y él lo escogió antes de que usted tuviera algo que ver en eso. ¿Cómo podría usted rechazar algo así? Pues a mí me parece que eso pone la elección mucho más alto que la ley. Eso establecería una idea legalista. Eso estaría más allá de cualquier cosa. Solo pensar que cuando yo no era digno de ser amado, él me amó. Y aún cuando yo no tenía nada que ver en eso, él me tomó y me salvó por su gracia. Seguramente que debería estar lo suficientemente agradecido para servirle y amarle. Así es como nosotros nos sentimos con relación a él cuando contamos de las bendiciones. Pienso que si Dios dijera todos aquellos que tengan un diploma de bachillerato o por lo menos dos diplomas de la universidad, pueden ser mis discípulos. ¿Qué haría la gente pobre sin educación? Cuando digo nosotros, me refiero a mí mismo y mi familia. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos algunos de nosotros? ¿Qué haría la pobre ama de casa? ¿Qué si él dijera solo el clero va a ser salvo o el ministro va a servir de ejemplo para hacer que la gente viva más o menos correcta? ¿Qué harían las pobres amas de casa? ¿Qué harían perdidas? ¿Qué si él dijera que solo la raza blanca iba a ser salva y que los negros, los marrones, los amarillos y otros no tendrían oportunidad y estarían perdidos? ¿No sería eso terrible? 16. Me alegra mucho que él haya dicho todo aquel que quiera venga. No importa si es joven, viejo, niño, negro, blanco, marrón o lo que sea. Solo venga y beba de la fuente del Señor gratuitamente. No tiene que pagar nada por eso. Recuerde, después que se hace la invitación, uno todavía no puede venir hasta que él lo llame y lo elija. ¿Correcto? Aquí dice el que la fuente es gratuita para todos, pero que ningún hombre puede venir a él a menos que el padre no lo trajere. Cuando llega el momento de que se llamen y digan, fe, estoy invitado que vengas a cenar conmigo. Vengan, hijo. ¿Cómo podría usted rechazar esto? Rechazar una invitación como esa me parecería a mí como deficiencia mental. Después de que el bondadoso padre celestial, no solamente tener compañerismo aquí, sino ser salvo por siempre y vivir con él en la riqueza de su misericordia y su gloria. Para transformar esta vieja mente carnal por una pura, limpia y santificada. Para cambiar este cuerpo frágil que se está desgastando por un inmortal que nunca acabará. Para recibir una corona que nunca se desvanecerá. Para cambiar la muerte por la vida. Para cambiar el infierno por el cielo. Para cambiar la tristeza por la felicidad. Oh, mi hermano, te invita a venir. ¿Cómo podría usted rechazar eso? El solo hecho de pensar en rechazarlo ya es algo terrible, ¿verdad? Diecisiete. Oh, mi hermano, me gusta ver a Dios sanar a sus hijos. No me malentienda, pero algo me he estado dando. Pero algo que he estado dándome cuenta últimamente, si lo notan, es que dondequiera que voy, cuando recibo una invitación, hago esfuerzo por predicar un poco. He decaído un poco en mi predicación y he estado poniéndome mucho énfasis en la unción y en trabajar en la parte sobrenatural, en ver visiones. Eso es maravilloso y le doy gracias a Dios por eso. Pero la predicación de la palabra está mucho más allá de eso que cuando puedo ver al cojo caminar y al ciego ver. Dieciocho. La otra noche, cuando aquella dama estaba sentada allí paralizada por la artritis y muriéndose donde estaba sentada, el Señor Jesús, en su misericordia, me mostró una visión de ella, donde la sacó fuera de esa silla. Su doctor vino a verme y me dijo, hermano Ganjan, quiero preguntarle, ¿qué hizo usted? Le dije, nada. Fue la fe de ella en el Señor Jesús que lo hizo. Diecinueve. A todos nosotros nos gusta eso. Nos gusta ver al sordo, mudo, que nació así en un mundo donde nunca habló ni oyó. Sentarse allí como un tronco y luego ver a esa persona ponerse de pie hablando y oyendo. Eso es maravilloso, pero no hay nada como ver a un alma perdida venir llorando hasta el altar diciendo. Dios, ten misericordia de mí, pecador. El mudo se morirá algún día. El paralítico también morirá. Todos los enfermos enfermarán nuevamente y morirán. Pero esa alma que ha sido salva será salva por la eternidad, por siempre y no perecerá. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nana Rosalia. Nana Rosalia. No se le escuchó lo último. Nana Rosalia. Confirme. Nana Rosalia. Confirme. Bueno, va a concluir con los párrafos de la hermana. O eso debería causar una revelación. Sí, hermana. Concluya con el último pedazo de la última parte del último párrafo del 19. O eso debería causar. Sí, mi hermana. O eso debería causar una revelación de amor que se extienda por todo el mundo. Eso fue lo que Jesús intentó hacer. El evangelio para todo el mundo. Eso debería encadenar el corazón humano al punto que no puedan dormir de día ni de noche hasta que la gente sea salva. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Beatriz, párrafo del 20 al 27. Amén, mi hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos, párrafo 20. Fíjense en Pablo. Él dijo que era un prisionero del Señor Jesús. Él era un judío enviado a los gentiles y su pueblo lo echó tan pronto, él se fue con los gentiles. Pero él se convirtió en un prisionero del Señor Jesús. En África, los blancos degradan tanto a los hombres de color hasta el punto que se encuentran a uno reunido con ellos. Oh, mi hermano, es tan horrible. Lo encurian y ni siquiera creen que tiene alma. Pensar que un hombre blanco, así como Pablo, fue llamado para la salvación de los demás hombres. Gracias a Dios que no es en América o en muchos otros países, pero yo he estado allí. Quizás con la con la raza amarilla, se dice, y a todos. Pablo dijo. Pablo, prisionero de Jesucristo, por cuanto pues yo soy el apóstol de los gentiles y ministerio honro. El amor de Dios le concluyó para que fuera a los gentiles que eran considerados inmundos y perros. Pero Pablo dijo que él magnificaba su oficio en el Señor, porque él le había dado la oportunidad de administrar a los así llamados perros. Párrafo 21. Con relación a la mujer gentil, igual que nosotros, ella era una mujer sirofeniza. Sirofeniza y el mismo Jesús le dijo, no es bien tornar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Eso llegó a él. Eso despertó el Espíritu Santo, sabiendo que pronto los ojos de los judíos serán cegados y él tendría que volverse a los gentiles. Párrafo 22. Quiero darles un pequeño secreto. El Señor me ha bendecido grandemente al orar por los enfermos. Les doy a él la honra. He observado esto durante años y he hallado que es la absoluta verdad. No puedo terminar mi oración hasta que entre realmente en compañerismo con las personas por las que estoy orando. Uno tiene que llegar a sentir la convicción de esas personas. Párrafo 23. No hace mucho en México había un hombre pobre y anciano. Era un negro de cabello y bigote canoso. Probablemente nunca se había comido una comida decente en toda su vida. Llegó a la plataforma siendo de la fe católica. Andaba con una manta sobre él, sin zapatos y con sus pies arrugados. Preguntaba por mí y cuando se arrodilló ante mí, lo levanté por la mano. Él buscó su osario muy viejo y gastado. Lo había manoseado tanto para decir sus oraciones y le dije, eso no es necesario, señor. Tú tienes que hacerlo, guárdelo por un momento. El intérprete se lo decía y luego se puso a un costado y yo le dije, venga acá. Yo quiero que usted crea en el señor Jesús. Levantó sus manos, tomó mis hombros e inclinó su cabeza. Yo contemplé aquellos pies viejos y arrugados, polvorientos y sucios. Me saqué uno de los zapatos para ver si le quedaba bien. Prefería irme descalzo que verlo a él caminar así. Mi corazón sentió por él, por él. Era así. Párrafo 24. Así es cuando realmente uno entra en esto y toda nuestra cultura se acaba y todas nuestras señales fallan. Y nuestros dones, pero el amor de Dios nunca falla. Ese es el agarre. Pensé, pobre anciano, es como la edad de mi papá, si estuviera vivo. Quizás también él tenga un hijo o en alguna parte. Él dijo algo en voz muy baja y el intérprete no me lo tradujo. Miré al anciano y no en mis ojos, sino en mi corazón. Sentía como lágrimas que caían. Pensé, pobrecito, quizás nunca ha comido bien en su vida y anda todo al apiento. Allí entré en su aflicción y pensé, además de ser pobre y de estar en esa condición de aflicción, anda en un mundo de oscuridad. No puede ver, es ciego, oh Dios, que si este fuera mi papá. Allí tuve ese sentir por él y dije, Padre Celestial, ten misericordia de este pobre hombre ciego. Yo no estaba orando con mi mente, sino algo en mi corazón. No, oraba por él. Vea, era el amor. Párrafo 25 Le escuché decir algo y miles de mexicanos gritaban. Me preguntaban qué era aquello y era que él estaba gritando. Puedo ver, puedo ver. Se dio la vuelta y se arrodilló y comenzó a confrontarme los zapatos, de darme palmaditas en los pies. Lo levanté y aquel anciano encorvado corrió de arriba abajo gritando, puedo ver, puedo ver. ¿Qué fue eso? Entré en compañerismo con él. El amor es el que hace eso. No fingí. Fue amor puro y sin adulterio. Eso derrota a todos los dones de imponer las manos. Eso acaba de hablar en lenguas. También termina con interpretaciones y con cantar, con cosas melodiosas y con todo eso. Eso sí. Eso sí. Si usted solo entra en el amor de Dios con la persona a la que está tratando de ganar para el Señor Jesús. Párrafo 26 Usted dirá, oh hermano Brana, yo no oro por los enfermos. Yo tengo una persona. Muy bien. Si usted no es salvo, no manufacture eso. Porque el Espíritu Santo sabrá que no es así. No sea hipócrita. Hágalo de verdad. Póngase a estudiar sobre ese amigo suyo que está perdido. Hasta que ya simplemente no pueda soportarlo día y noche. Usted tiene que ir a ellos en amor y ver lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él lo traerá hacia usted cada vez. El amor de Dios nos constriñera. Constriñería. Párrafo 27 Todavía no he leído el texto y ya es hora de que termine porque los niños están entrando. Leamos un verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Me gusta eso. A ustedes no. La revelación. ¿Qué es una revelación? Es algo que ha sido revelado. La revelación de Jesucristo. De eso se trata esta Biblia. Esta Biblia es para revelar a Jesucristo. En Génesis revelado revela a Cristo. Y el Éxodo también revela a Cristo. Oh, mi hermano. Si entro en eso, me vuelvo religioso de inmediato. Cuando siento eso. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Jueces. Todos ellos. Aún en Ruth, Jod. Allí está la revelación de Jesucristo. Para que Él more en la plenitud que llena todo espacio y tiempo. Toda esa eternidad contiene a Jesucristo. Todas esas cositas acá son sombras de aquel gran día de reunión. Cuando la raza humana sea introducida en la resurrección. El Señor Jesús. La revelación. Dios revela. Amén, mi hermano. Le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika. Párrafo 28 al 34. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Apocalipsis. Libro de símbolos. Del año 56, junio 17. Párrafo 28. Los árboles revelan a Jesucristo. Las flores revelan a Jesucristo. Y la vida santificada revela a Jesucristo. Cierto. Quizás usted diga, ¿cómo podría una flor revelar a Jesucristo? Pues ella muere en el otoño y se levanta en la primavera. Amén. Cumple su propósito en la tierra y la embellece. Abre su corazón así. Y el que pasa dice, miren, qué maravilloso, qué olor, qué aroma, el olor de una flor. Vienen las abejas y dicen, me llevaré mi parte. Él trasferente pasa y se lleva su parte mientras esa flor labora día y noche para mantenerse radiante. Todo para entregarse a sí mismo a otros. Con razón Jesús dijo, considera los lirios del campo como crecen que no trabajan ni hilas. Mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Entonces el lirio revela a Cristo. A él lo llamaron el lirio de los valles y la rosa de Sarón. El lirio, el pastor lirio es una escuela maravillosa. Un tremendo maestro bíblico. El lirio lo es. Baja a la oscuridad y se abre paso a través de esa oscuridad de la tierra. ¿Para qué glorificarse a sí mismo? Para glorificar a todo lo que entre en contacto con él. El lirio trabaja día y noche para mantener su belleza y hacer que su perfume fluya. Día y noche se esfuerza para regalarla. Perdón, regalarla. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Ora, se humilla a sí mismo y une Dios día y noche para poder darse a sí mismo a alguien más. Lo que vale no es lo que usted retiene, sino lo que da. Uno debe darse a entregarse por sí mismo a otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Se dio a sí mismo. Párrafo 30. Esta revelación, el que está aquí, es la última revelación que fue escrita. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Presto. Cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Lo habían intentado durante siglos. Recuerden, la Biblia que fue tomada de la mano de Dios, que estaba sentada en su trono, estaba cerrada y sellada con siete sellos por dentro y por fuera. Ningún hombre en el cielo ni en la tierra era digno de tomar el libro o de exaltar los sellos, ni siquiera de mirarlo. Pero vino el cordero y lo abrió. ¿Recuerdan a Daniel? Él dio su última visión del tiempo del fin cuando terminaba su ministerio. Él era un vidente. Fíjense aquí. Envió a su ángel. Eso sucedió unos sesenta y tantos años después de Pentecostés. Él está aquí enviando a su ángel para declarar las cosas que deben suceder pronto. Ahora, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, en primer lugar se escribió antes de la fundación del mundo. Y solo Juan, con un corazón lleno con el Espíritu Santo, ¿lo entienden? Los seres angelicales se juntan. Espero que se capten eso. Fíjense, si usted tiene el Espíritu Santo, es un candidato para tener compañerismo con el mundo invisible y lo sobrenatural. Por razón la gente que no cree en esas cosas nunca tiene ningún contacto porque no hay nada aquí adentro con que creer. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón, éste se convierte rápidamente en un ser de doble naturaleza. Una de la tierra para morir y otro del cielo para vivir. Amén. En su cuerpo todavía está sujeto a la muerte, pero en su alma ha pasado de muerte a vida. En su cuerpo tiene contacto terrenal por sus cinco sentidos, pero en su espíritu tiene contacto con Dios por el Espíritu Santo y los ángeles de Dios lo visitan y hablan con él. Son mensajeros enviados por Dios para revelar y traer el mensaje de Dios al individuo y dispuestos a ponerlo primero. Primero, no se puede poner la cúpula antes de echar las bases, así que debemos recordar que debemos ponerlo primero, primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y la declaró, enviándola por su ángel. Párrafo treinta y dos. Cuando Daniel, un gran profeta, terminaba su ministerio, aún un ángel lo tocó y le dijo, tú eres amado delante de Dios. Daniel no podía hablar porque estaba delante de Dios, pero Dios había enviado un ángel como intermediario entre él y Dios para que pudiera hablar por él. La misma palabra ángel quiere decir mensajero. Párrafo treinta y tres. Si allá en la puerta estuviera un muchacho tocándola y le dijera al diácono, tengo un telégrafo aquí para la señora y el señor fulano de tal, entonces sería un mensajero, un ángel terrenal. Cuando su pastor se para en la plataforma y administra la palabra de Dios, es el ángel de Dios, el mensajero para la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería abandonar esa palabra, sino permanecer recto con ella porque está alimentando y ocupando el lugar del pastor. La palabra pastor significa apacentador, búsquela en un diccionario y vea si no está correcto. Un pastor es un apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor de cierto rebaño para que los alimente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Párrafo treinta y cuatro. Fíjese en esos nombres. Todos esos nombres de la Biblia tienen un significado. Cuando usted ve un nombre en la Biblia, eso significa algo. Cuando las mujeres de Israel dieron la luz a los doces patriarcas, cada una de esas madres, al tener a sus hijos, mientras gemían y nacían sus hijos, le daban nombre a sus hijos. Los mismos quejidos que producían significaba la naturaleza del niño y el lugar donde finalmente se establecería. Cada gemido, amén, era bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso es que deberíamos estar gemiendo en el Espíritu. Y eso no significa fingimiento, sino que sea realmente dolores por la Iglesia. Así podemos tener el hablar en lengua y su interpretación de manera genuina. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de gemidos y oraciones para que sea la verdad y vea suceder inmediatamente algo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 35 al 40 del mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Párrafo 35. Para terminar, lo último que Daniel vio fue un ángel que descendió y puso un pie en la tierra y otro en el mar. Además tenía un arco iris sobre su cabeza. Levantó sus manos y juró por el que vive, por siempre jamás que el tiempo no sería más. Eso lo dijo al final del tiempo. En otras palabras, el periodo de tiempo donde vivimos ahora, desde el momento de la venida del príncipe hasta este día, dijo que en ese tiempo el ministerio de Dios sería consumado. El mundo está gimiendo y esperando hoy. La gente no conoce el ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque no les han enseñado el misterio de Dios. Lo único que le han enseñado es, únete a la iglesia, pon tu nombre en el libro, sea una buena persona y trata bien a tu prójimo. Eso está bien, pero usted debe conocer el misterio de Dios. Y ningún hombre puede revelarlo sino aquel que tenía el libro, dice la Biblia. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa gran iglesia antigua del Espíritu Santo saldrá uno de estos días y brillará como usted nunca antes lo había visto. Párrafo 36. Ese gran periódico evangélico donde escriben los azorbispos y otros. Un gran escritor, Mackay. Uno de los más conocidos en todo el mundo. Este mes había un tremendo artículo en su periódico que decía Si la iglesia católica o la protestante encuentran alguna vez a Dios, será la manera de pentecostés. Amén. A Dios no se le conoce por teología sino por el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, la iglesia pentecostal lo ha aceptado y lo ha creído sin importar quién piense otra cosa. Ellos lo han aceptado. Pero el diablo ha puesto algunos contrarios para allá, para comenzar a torcer a aquel lado. La iglesia evangélica apunta hacia eso por encima de la iglesia pentecostal genuina, nacida de nuevo, con todas las señales y maravillas. Allí están ellos. Pero el diablo tiene sus oponentes que dice la Biblia que tendrían. Párrafo 37. Recuerden que a Daniel le fue dicho por el ángel. Daniel oyó siete truenos que dieron sus voces y tomó su lápiz y comenzó a escribir. Pero el ángel le dijo, no le escribas. Amén. ¿Están listos? Continuamos. Continuemos por otros cinco minutos. ¿Quieren? Pongan atención. No le escribas. Juan vio lo mismo que ya había sido escrito en el otro extremo de la Biblia. Y había siete sellos en el libro que ningún hombre podía abrir. Esos eran las voces. Aquí está el libro, la Biblia escrita, la cual es un misterio en sí misma. Pero en la Biblia, como le fueron mostradas las revelaciones a Daniel, hay siete voces para ser declaradas y ningún hombre podía abrirla ni sabía lo que había allí. Pero dice la Biblia, le fue dicho a Daniel y también a Juan que en los últimos días esas siete voces serían manifestadas por la iglesia verdadera. ¿Lo entienden? Pueden darse cuenta donde los falsos y los que se oponen están haciendo su mayor esfuerzo para apartar a los hombres de esas cosas como esas. Párrafo 38. En estos últimos días, Dios va a traer corazones verdaderos de cualquier parte, sin importar cuánta oposición haga el diablo. Dios levantará su iglesia de allí. Será un sello tan seguro como estoy parado aquí en la plataforma y la hora se acerca. Los evangélicos fríos y formales están acabados. El evangelio social y esas otras cosas están acabadas. La parte fantástica es entrar en tal fanatismo radical, al punto que cualquiera que esté ciego pueda verlo. Pero Dios está sacando su iglesia. Párrafo 40 y último, hermanos. Es igual al gran lirio de agua. Es una semilla pequeñita que nace allá abajo, en el fondo de un charco sucio, lleno de lodo y sapo. Luego se abre paso a través de esa oscuridad y a través del lodo y la suciedad para convertirse en la cosa más radiante que haya visto. Así es la iglesia del dios viviente que ha nacido en medio del fanatismo y del caos. Pero se ha abierto a través de todo eso para colocarse por encima, desplegando sus alas para el vuelo. Muchos irán de aquí para allá, pero la gente que conoce a su dios resplandecerá en aquel día. La revelación de dios para su iglesia. Quédate quieta, manada pequeña. Permanece donde estás. Como acostumbraba a cantar la hermana Gertie y la hermana Angie, sigue aguantando. No se preocupe, dios está esperando, probando y presionando para llegar el misterio de dios revelado a su iglesia. Eso es lo que detiene la venida de cristo ahora y el gran milenio. Ese gran poder sobrenatural que permanece en iglesia. Voy a leer el párrafo 38. Hace dos días en la tarde, uno de los mayores evangelistas que hay en el mundo estaba sentado en mi oficina llorando y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Está haciendo arreglo para venir a verme junto con Billy Graham. Cuando llega a Louisville, aquí tengo su nombre para indagar y hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y su poder. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo 41 al 45. Yo le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Párrafo 41. Muchos hombres están parados en el púlpito en esta mañana predicando un evangelio social, pero allá en sus corazones creen. Hermano, él tiene el poder para predicarlo y lo que quiere es usarlo en su poder y su belleza. Estamos agradecidos de ver que eso suceda. Tan contentos de verlo manifestarse, la revelación de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Dios, en su infinita misericordia por su palabra y no por algún misterio o alguna cosa fanática, sino por la predicación de la palabra. Se manifiesta a sí mismo como el Señor Jesús resucitado y viviendo, haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él lo está haciendo en su poder y manifestación. No hace mucho en las grandes reuniones del concilio, ayer me pidieron que representara la obra sobrenatural de Dios delante de más de 600 delegados de todo el mundo. Si Dios tarda hasta 1958, será en Boston, Massachusetts, uno de los ministros, un gran hombre del evangelio, David Duplessis, me dijo, hermano Brana, cuando todos los delegados del mundo estén reunidos y los países cristianos de todas partes estén allí en este gran concilio, con solo hablar la palabra y el poder que revele el Espíritu Santo, los evangelísticos de todo el mundo llegarán. Cuando prueben eso, el verdadero evangelio, eso cerrará la dispensación gentil. Y entraremos en la segunda venida del Señor Jesús. Dios no puede ser justo y permitir que corazones honestos permanezcan allí y vayan al infierno por eso. Él tiene que ser justo y hacérselos llegar de alguna manera. Estamos en los últimos días. 43. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, Preston, y la declaró enviándola por un ángel. Ángel. ¿Cómo la va a declarar él? Dios le dijo la revelación de Jesucristo a un siervo y profeta en la isla de Padmos. La declaró por medio de un ángel. Amén. Espero que lo entiendan. ¿No es el maravilloso? Fíjese quién era Juan. Vamos a leer otro verso y terminaremos. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Él no andaba con un alboroto ni estaba por allá con un evangelio social. Él no se había quedado con la palabra. Él dio testimonio. Él se había quedado con la palabra. Él dio testimonio. ¿Cómo puede él dar testimonio si la palabra no se manifiesta en lo que él predica? Si la palabra es una simiente, la simiente dará fruto. ¿Cómo puedo decir yo que allí hay un sembradío de maíz sin que la simiente produzca exactamente maíz? Dios estaba dando testimonio a través de Juan de que él estaba predicando la palabra de Dios. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien aventurado el que lee. ¿Cuántos quieren una bendición? Entonces, léala. ¿No es eso maravilloso? 44. Bien aventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, mi hermano, si pudiéramos entrar en eso ahora mismo, fíjense, cuando está el tiempo a la mano, cuando la revelación de Jesucristo haya sido dada al cuerpo de Cristo y él haya sido revelado, no muerto, sino vivo, en su iglesia, haciendo las mismas cosas que hizo, con el mismo ministerio, con el mismo evangelio y las mismas señales del Cristo resucitado, cuando él haya sido revelado por su ángel a la iglesia, entonces el tiempo está a la mano. Nunca hubo un tiempo desde aquel día hasta ahora en que el misterio de Jesucristo haya sido revelado, sino hasta hace unos pocos años. Entonces el tiempo está a la mano. Párrafo 45. Observe el mundo en su forma natural. Hoy hay bombas atómicas de hidrógeno y de cobalto. El mundo entero está temblando. Todos se estremecen y tiemblan. La naturaleza está gimiendo. Ustedes lo saben y yo lo sé. El Pentágono lo sabe. Rusia lo sabe. Inglaterra lo sabe. Y el mundo entero lo sabe. El tiempo está a la mano. ¿Qué hace que la naturaleza tiemble de esa forma? Que el tiempo está a la mano. Esta iglesia en su liberación es un tipo perfecto de Israel en su momento de liberación. Cuando Israel se decidió por la palabra de Dios, pura, santa y sin adulterio, Moisés sacó a los hijos de Israel llevando un poco de pan sobre sus cabezas y marcharon hacia el mar rojo. Por la senda que Dios los guiaba hasta el mar rojo. Y luego dijeron, bueno, ¿cómo vamos a cruzarlo? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando el mensaje Apocalipsis. Libro de símbolos. Mensaje predicado el 17 de junio del año 1956. Para continuar, hermano Alfonso, Dios le bendiga. Párrafos 46 al 51. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Apocalipsis. Libro de símbolos. Párrafo 46. Alguien miró hacia atrás y dijo, vean allá, se levanta mucho polvo. Vienen miles de carros de faraón detrás de nosotros. Aquella multitud mixta que salió con ellos comenzó a temblar y a estremecerse. Y después perecieron en la contradicción de Coréz. Sin duda que la misma naturaleza, los montes se estremecieron al ver que una de las peores masacres iba a ocurrir. Un pobre pueblo inútil, parado allí en la orilla del mar, con los niños recostados a sus madres y sujetados de sus vestidos. Los padres con sus hijos llorando y haciendo y diciendo, hijo, ya no he vivido más. He vivido mis días, pero no me gustaría verte morir. Mira para allá, toda la naturaleza le teme a la muerte. Las flores, los árboles, todo le teme a la muerte. La naturaleza se estremeció y gimió, tembló cuando vio que aquella masacre se acercaba. Párrafo 47 ¿Qué estaba haciendo Dios? Ellos no se dieron cuenta que allí mismo estaba un poder sobrenatural. Sí, algo de Dios. Una columna de fuego se pondría entre ellos y el enemigo cuando fuere el momento. La naturaleza se estremecía, el mar se puso nervioso, la luna miró hacia abajo, temblando. Las aves huyeron de las escenas y los animales se retiraron. Todos estaban quejándose. ¡Qué matanza! Millones de personas iban a morir en pocos minutos. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Estaban gimiendo. La senda de Dios parecía algo necio, parecía una locura, pero estaban caminando en la luz. Amén. Caminando en la luz. ¿Recuerdan cuando cantábamos ese himno? Andaré a la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío. El perdón brilla, brilla, doquiera que día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Párrafo 48. Él ha resucitado de los muertos y está aquí delante de nosotros. Él ha mostrado señales y maravillas infalibles. No algún fanatismo, sino las señales y maravillas de la Biblia. Él está con nosotros y nos está guiando. Estamos llegando a cierto lugar. Allí hay bombas de cobalto y hay una proclamación levantándose para detener todas estas denominaciones y consolidarlas en una sola, en una gran iglesia evangélica de protestantes que cooperarán y se unirán al catolicismo para así combatir al comunismo. Esa es la obra del diablo. Dios nunca mezcló la iglesia con el Estado. Dios guía a su iglesia. Y no espera que ningún líder político los guíe, ni siquiera las políticas de la iglesia. Todo hombre nacido del Espíritu de Dios es libre. Amén. Párrafo 49. Allí está ella en el fin. Ahora la gente comienza a mirar a su alrededor y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto? ¿Qué tonto es decir? ¿Qué podemos hacer? Mírelo a él que los está guiando. Amén. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Usted que ya pasa de 30 años de edad y usted, hermana que ya está canosa y su padre que está sentado a su lado, enfermo y afligido. Usted que puede mirar su mano y cada vez que observa a otro sabe que hay algo cierto que va a morir. Cada vez que escucha una ambulancia pasar por la carretera, eso se declara que la muerte está por allí delante de usted. Cada vez que pasa cerca de un cementerio y ve una tumba, eso declara que la muerte está delante de usted. Cada vez que usted ve una arruga en su rostro, una cana o los hombres o los hombros que se le caen, eso está diciendo que la muerte está delante de usted. Pero qué felices podemos estar con, podemos estar los cristianos a las orillas del mar rojo. Párrafo 50. Moisés volvió su rostro a Dios y comenzó a orar y aquella columna de fuego descendió entre ellos y el peligro se convirtió en oscuridad para aquellos. Si usted rechaza la luz, ella se convertirá para usted en tinieblas. Cada vez para los otros será oscuridad, pero para ellos era una orden para seguir adelante. El mar se abrió cuando ellos llegaron y un gran viento del este que venía de la misma dirección de ellos pasó por encima del ejército de Faraón, descendió e hizo que el mar se retirara. El mar se asustó porque Dios había ordenado que se abriera un camino en medio. Dios estaba mostrando su amor a sus hijos. Algunas veces a él le gusta llevarlo a uno a momentos difíciles para poder manifestarse a sí mismo. Una vez un pastor le rompió la patita a una oveja y le preguntaron por qué lo había hecho. Y él dijo, así puedo alimentarla, amarla y probarle que la amo. Así me seguirá, me seguirá, me seguirá. Ahora, párrafo 51, por último, las cosas que deben suceder presto y las declaró y las declaró Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias sea con vosotros y paz del del que es y que era y que ha de venir. Jesús, fíjense, en tres cosas. En tres cosas. El que es, el que era y el que ha de venir. El mismo de ayer, hoy y por siempre. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, dice el que el que vivo. Dice el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves, no alguna iglesia, tampoco. Pedro, no Pedro o su catedral en Roma o alguien por allí que tiene una llave. Esa es una llave de compañerismo, pero yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando Apocalipsis, libro de símbolos. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de junio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 52 al 56. Párrafo 52. ¿No lo ama usted hoy? Él tiene la llave de su gozo. Él tiene la llave de su felicidad. Y él tiene la llave de su liberación de la tumba y del sepulcro. Y tengo las llaves del infierno, de la muerte y del Hades. Y puedo encerrar lo sobrenatural y lo natural. En mi modo, tengo las llaves del infierno y de la muerte y hay una fuente abierta. Ven y toma de las aguas de la vida gratuitamente. Hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Párrafo 53. Cuando usted sale de allí, no necesita a un rabí, a un sacerdote o la palabra de un predicador. Porque en su corazón hay algo que lo ha llevado a un compañerismo. Hay algo que ha cambiado las cosas viejas en nuevas. Y hay algo que lo amó a usted. Allí hay algo en su corazón. Pablo dijo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la enfermedad, ni el peligro, nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni los chismes, ni las altas, ni las bajas, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni el hambre, ni las contiendas, las diferencias en la iglesia o las diferencias de opinión. No importa lo que sea, nada puede separarlo del amor de Dios. Párrafo 54. ¿No quiere sumergirse usted hoy mientras oramos? Esta hermana quiere pasar por aquí un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Antes de orar, quiero saber si hay alguien en la iglesia del pequeño grupo que está aquí en esta mañana que quiere decir, hermano Brankham, recuérdeme, estoy levantado mi mano. No, siento haber tenido que cortar el mensaje en esta mañana de la forma que lo hice. Pero tengo poco tiempo y debo estar en otro lugar. Dentro de poco voy a otro culto y debo estar allí de inmediato. Antes de irme, quiero orar por los enfermos. Pero mientras usted está aquí, párrafo 55. ¿Está usted convencido? ¿Ha pasado usted de muerte a vida? ¿Está su nombre en el libro de Dios hoy? ¿Está usted en paz con Dios? ¿Ha pasado para usted el mundo y todas esas cosas y todo ha llegado a ser nuevo? ¿Hay algo real, fraternal y santo en su corazón que usted sabe que el mundo no le puede dar? ¿Ama usted a los pecadores de tal forma que cuando usted habla con ellos se hace como uno de ellos? Pablo dijo, él daría su vida. Sería como un desterrado si Dios pudiera salvar a uno de sus amigos pecadores, en otras palabras, a su pueblo. Los judíos que estaban en contra de él, ¿es esa la clase de religión que usted tiene en esta mañana, amigo? Si no es así, hay una fuente de sangre de Manuel. Por fe es la única manera que se puede hacer. Los pecadores sumergen sus almas en esa sangre. Esa es una obra de Dios. ¿Qué sucede? Pierden toda mancha de culpa. Eso queda atrás de usted, como quedó el ejército de Faraón detrás de Israel. Párrafo 56 Por último. Siga las instrucciones y no la emoción. Las instrucciones. Si Moisés hubiera seguido las emociones del pueblo, ellos habrían corrido por todas las montañas gritando y el ejército de Faraón los habría atrapado. Pero ellos siguieron las instrucciones. Dios dijo, No teméis estrías, que los vive la salud de Jehová, que él hará hoy en vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Atravesaron el mar y aquellos incircuncisos, los imitadores, trataron de hacer lo mismo y se ahogaron en el mar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 57 al 60. Amén. Mensaje Apocalipsis, Libro de Símbolos, párrafo 57. Padre, Padre, en esta mañana hay aquí un pequeño rebaño, pero allí hay verdaderos hombres y mujeres sentados y son tus hijos, que te creen y te aman. Dios, te pido por ellos. Tal vez, algunos de ellos nunca te han aceptado y no han tenido la experiencia de que las cosas viejas carnales del mundo mueran. solo han vivido sobre la base de la confesión de una iglesia y le han hablado a otros. Quizás han sido bautizados de acuerdo al bautismo cristiano, pero no son salvos. No saben de qué se traía eso. Quizás han sido cristianos intelectuales por una emoción mental y piensan que están bien por un seminario, pero hay camino que al hombre parece derecho. Parece que estuviera bien y que lo tienen, pero su fin es muerte. Párrafo 58. Dios permite que cada hombre o mujer, que cada joven escudriñe su corazón en este momento. No ellos, sino que el Espíritu Santo los escudriñe. Y si en sus corazones ellos pueden decir, Sí, creo que he andado mal. Nunca he llegado a ese lugar donde suceden estas cosas. Padre, te acepto ahora para que seas mi ayuda mientras tú tocas mi corazón. Tú todavía me estás llamando o no me hablarías así. Que puedan ellos levantar sus manos, no a mí, sino a ti, y al hacer lo que digan de este día en adelante, Señor, yo mismo llego a negarme a mí mismo. Me llego al río de la muerte. Allí me sumerjo para perder toda mancha que está mal en mí, todos mis hábitos, mi pureza, mis pensamientos, todas mis indiferencias, mis contiendas, mi temperamento, mi mal genio, y todas esas cosas. La sumerjo bajo la sangre para que cuando salga me sienta como un disel, evangelio, que él debería ser. Limpio, listo con un corazón puro y un verdadero amor por el prójimo, que sin importar cuán cruel sean ellos, todavía los ame. Quiero entrar en compañerismo contigo hasta que sienta por mis enemigos como te sientes tú. Quiero conocerlo realmente, Señor. No podemos jugar con esto ahora porque es demasiado tarde. Puede que ya no vivamos después de hoy. Puede que después de cinco minutos nos hayamos ido y nunca más tendremos otra oportunidad. Dios permite que los hombres y mujeres que están sentados en esta iglesia hoy mediten en esto solamente porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo cincuenta y nueve. Mientras permanecen con sus rostros inclinados, me pregunto si habrá alguien que levante su mano y diga, Dios, acuérdate de mí. Yo soy el que quiere esa experiencia contigo y estoy levantando mi mano. Si usted no tiene esa seguridad positiva y genuina, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora. Todo aquel que no esté seguro que lo tiene. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Si no está seguro, cuando usted pasa por allí, hermano, su naturaleza, todo lo que usted es, cambia. Usted puede decir, oh, sí, yo creo, hermano Branhan. Pero si eso es algo intelectual, usted cree porque tiene una mente para creer y eso no es de lo que yo estoy hablando. Yo hablo de que usted haya sido realmente salvo y que haya sido sellado por el amor eterno de Dios que usted pueda amar a las personas que para usted no se puedan amar de tal forma que pueda pararse delante de ellos y darle las manos sin fanatismo, sino con un corazón verdadero de tal forma que puedan sentirlo. Él sabrá si usted lo está fingiendo o no. Tómele la mano y dígale, amado hermano, yo he estado mal, le ruego que me perdone, yo le amo. Con esa actitud, ¿puede usted hacer eso de corazón? ¿Puede? ¿Puede usted poner a un lado las cosas del mundo para servirle a él? ¿Puede él tener el primer lugar en sus vidas? Si es así, que Dios les bendiga y sus bendiciones estén sobre ustedes. Si no, acéptenlo ahora. Él lo bendecirá y sus bendiciones estarán sobre usted. ¿No preferiría usted que él le sonriera? Yo preferiría que él me sonriera y que el resto del mundo me odiara. Párrafo 60. Desde luego, yo creo que si él me sonríe y me ama, la gente también me amará y todos sus hijos lo harán. Él me pondrá en tal condición que amaré a los que no se pueden amar como él lo hizo, porque su espíritu estaría en mí. Una vez más, antes de que oremos, si hay alguien que no ha levantado todavía su mano y quiere ser recordado en oración, ¿quiere levantar su mano? Dios le bendiga, hermano. Correcto. Dios le bendiga, Hijo. Él lo ve y en esta mañana esto está siendo grabado. Ustedes anoten mis palabras. Si por honor lo dice y por amor me aprecian como el profeta de Dios, recuerden que esto está en los libros del cielo. Él está presente. ¿No le gustaría a usted vivir consciente de que el mundo invisible está con usted todo el tiempo? ¿Podrá darse cuenta que cuando usted sale de aquí y entra en su carro, los ángeles toman posición a su lado? Que cuando se acerca a aquel hombre que para usted no es digno de ser amado, el Espíritu Santo está allí sobre usted y los ángeles a su alrededor. Usted me dirá, hermano Branja, ¿es eso cierto? Así lo dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor. Ellos no regresan al cielo sino que acampan aquí. Son enviados en una misión para vigilarlo a usted durante el viaje de su vida. Amén. Oh, ¿no es eso maravilloso? Amén, hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Continúe, hermana Edi, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos, párrafo 61. Ahora, Padre Celestial, el tiempo no nos lo permitirá, pero sentimos tu espíritu moviéndose a través de nosotros y te amamos porque el Espíritu Santo ama tu palabra. Él entra a la palabra, la toma, la revela y la abre. Dicho de otra manera, Él revela a Jesús por la palabra porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y aquel verbo fue hecho carne, el cual es Cristo. Ahora la palabra se revela nuevamente y manifiesta al Cristo resucitado, no a un Cristo histórico. Oh Dios, permite que la iglesia en esta mañana lo vea. Esta es la revelación, la palabra trayendo la vida, la misma palabra revelando al Señor Jesús resucitado. Él está en medio nuestro esperando el momento en que todos podamos acoplarnos y Él pueda marchar al milenio, triunfando como un vencedor en victoria. 62. Oh Dios, bendice esas manos levantadas ya que ellos desean esa vía hermosa, plena, consagrada, santificada y llena con el Espíritu Santo, dedicada a Dios y lavada en la sangre. Ellos la ansían y la están esperando que tú ahora desciendas con el Espíritu Santo y no por otro medio y que cuando salga de aquí se den cuenta que las cosas a las que antes se apegaban se fueron, que hayan quedado atrás muertas, que puedan salir de aquí en esta mañana como cristianos humildes, dulces, amorosos y con fe, creyendo, que pueden vivir consagrados a ti y que puedan venir a ti al fin de sus vidas, teniendo la seguridad que han pasado de muerte a vida y que conocen a Cristo en el poder de su resurrección porque él no es una letra, una palabra, un cielo o un tiempo sino que es Jesucristo resucitado que está vivo en el tiempo presente y vive en la vida de ellos. Concédenlo, Señor, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 63. El lechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. ¿No es él maravilloso? ¿Se siente usted realmente limpio en su alma? ¿Siente que toda condenación, cuántos siente que pueden lavar sus manos, levantar sus manos como testimonio para el que está a su lado? Todos mis pecados se fueron y todos están bajo la sangre ahora. Me siento muy bien por eso y creo que el Señor Jesús. 64. ¿Cuál será su tema? Las lenguas cesarán y las profecías terminarán. El conocimiento se desvanecerá porque en parte conocemos y en parte testificamos. Pero cuando le veamos cara a cara, y conozcamos cómo somos conocidos, cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. El amar sin adulterio redentivo y perfecto del Espíritu Santo en un alma humana que ha pasado de muerte a vida. Me siento muy bien. ¿Y ustedes? ¿A cuánto les gustaría cantar conmigo un viejo himno? ¿Les gustaría serlo? El que acostumbrábamos cantar hace años cuando no había sino hacer ritmo en la iglesia. Todas entraban y se sentaban sin hablar con nadie, tan quietos como podían estar. Se sentaban y meditaban. Salía el pianista y yo estaba en el cuarto de oración estudiando. Entonces comenzaban. Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla Jesús me salve! A su nombre y gloria. Párrafo 65 ¿Recuerdan aquellos días el Espíritu Santo descendía en medio de aquella mansedumbre y amor y convencía a los pecadores que venían a la cruz? Vamos a cantarlo ahora todos nosotros. ¿Cuántos lo saben? Vamos a cantarlo a la manera antigua. Muy bien. Junto a la cruz don murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla Jesús! ¡Qué salud a su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús! Me salvó. A su nombre gloria me pregunto si pueden mantener sus rostros inclinados por un momento. junto a la cruz donde le busqué un admirable perdón me dio ya que Jesús siempre ya con Jesús siempre viviré a su nombre gloria. ¡Amén! Dios le bendiga hermanos. Amén hermana Dios le bendiga en la lectura continuamos con el mensaje Apocalipsis libro de símbolos continúa hermana Rosalia nos párrafos 66 al 71 Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos amén continúa con el mensaje Apocalipsis libro de símbolos párrafo 66 inclinemos ahora nuestros rostros y oremos medite en lo bueno que él ha sido con usted y por las muchas pruebas que usted ha pasado cuando su hijito estaba enfermo Dios lo sanó cuando usted estaba ya en el hospital y lo esperaba la anestesia ¿qué sucedió? ¿quién lo sacó de allí? yo soy el señor que te sana recuerdo lo que usted dijo cuando comenzó a entrar a la sala recuerdo cuando usted pensó aquella noche que tenía un ataque cardíaco oh Dios ¿qué hizo él? a su nombre gloria a su nombre gloria qué maravilla Jesús me salvó entre paréntesis él aceptó su palabra a su nombre gloria 67 ahora a talarearlo ahora alcance al que esté sentado cerca de usted tómele la mano y dígale Dios le bendiga hermano y Dios le bendiga significado sentir que algo está cerca qué sucedió durante el llamado al altar cuando los pecadores aceptaron a Cristo los ángeles se levantaron de sus asientos vea eso es sólo lo que hace que usted se sienta de esa manera ¿cree usted de eso hermano Ixperso? esto sí es adoración cuando el alma está adorando a Dios la palabra ha salido y el Espíritu Santo está regándola ahora 68 nuestro Padre celestial mientras la presencia sagrada y hermosa del Espíritu Santo está aquí ahora bendiciendo a sus hijos muchas veces ha tenido que corregirlos porque todo hijo que viene a Dios primero tiene que ser castigado y probado tiene que recibir entrenamiento de hijo y no hay excepciones todo pero cuando soporta la corrección de nuestro Padre produce entonces el fruto agradable presente Dios te pido que bendigas a cada hijo que sabe eso que no sea que se lo imagine sino que permíteles saber ahora que esta es tu bendición para ellos es la leche sincera del Evangelio que está siendo derramada en sus almas leche y miel de la tierra de Canaán vino nuevo que les estimula la fe mientras adoran con sus rostros inclinados hacia ti las manos levantadas y las lágrimas corriendo por sus mejillas adorando con quietud y reverencia 69 oh Dios estoy muy contento te amo tanto señor y si puedo quiero expresarte lo que siento con acciones de gracias elevando la mismísima adoración de mi corazón para adorarte a ti el incomparable te amo muchas veces he estado en grandes pruebas he visto aviones precipitándose en el aire cayéndose dando vueltas he visto delante de mí torbellinos y con solo una pequeña oración todo se arregla sabiendo que puedo ser lanzado a la muerte en segundo he estado parado delante de doctores de diablos y de demonios que lanzan retos y van hacia adelante pero con una pequeña oración los veo detenerse y quedar paralizados los demonios gritan y salen de tus hijos por la oración oh señor tu amor veo a los pequeños enfermos venir y decirme papá ¿quieres orar por mí? te he visto calmar la fiebre y aquitar al niño como una madre que lo acaricia en su seno te damos gracias quizás vengan los problemas y miramos hacia adelante y vemos las grandes mareas de muerte que se levantan pero como dijo David en la antigüedad no temeré mal alguno porque tú estás conmigo te damos gracias y te adoramos al ver las almas venir a ti y que los paralíticos afligidos los ciegos los sordos y muros son sanados como una vindicación de tu presencia párrafo 70 bendice a esta pequeña audiencia mientras esperamos y te damos las gracias por cada alma que ha venido a ti te pedimos que los bendigas abundantemente en este día que de hoy en adelante todas sus luchas y problemas terminen que la guerra entre Dios y ellos cese y se reconcilien con Dios por medio de la sangre de su hijo sabiendo que él entregó a su hijo para acabar con la guerra entre Dios y el hombre para reconciliar al hombre nuevamente con Dios al hombre que una vez estuvo en enemistad con Dios pero que ahora ha sido traído y Dios lo ha recibido como hijo e hija ya no son más enemigos ni extranjeros sino hijos amados te pido que les permitas reconocer eso no dejes que el enemigo quite eso de sus corazones y que reconozcan que tú has tocado a sus corazones y que ellos te han aceptado a levantar sus manos así es te pedimos que ellos lo reconozcan y que te amen siempre y también a su prójimo porque lo pedimos en el nombre de Cristo amén 71 brilla doquiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón brilla doquiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz venid santos de la fe y proclamar que Jesús del mundo es la luz entonces las campanas de los cielos tañerán Jesús del mundo es la luz te aman vamos a cantarlo quieren andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón brilla doquiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz supongo que estoy lleno de avivamiento vamos a cantarlo nuevamente quieren cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos de Canadá o de donde quiera que usted sea este grupito de personas que está aquí es de diferentes partes del país vamos a cantarlo ahora cierren sus ojos y levanten sus manos andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón brilla doquiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz sígalo tocando por un momento hermana en el antiguo testamento él era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel ese era Cristo el ángel del pacto todos los que saben eso digan amén Dios le bendiga hermana gloria a Dios amén amén hermana Dios le bendiga la lectura continuamos con el mensaje apocalipsis libro de símbolos hermana Beatriz continúen los párrafos setenta y dos al setenta y seis amén amén mi hermanos Dios le bendiga bueno continuamos con el párrafo setenta y dos del libro apocalipsis libro de símbolos en el nuevo testamento él se manifestó a sí mismo en carne para quitar el pecado y hacernos de nuevo hijos e hijas de Dios un día en un camino iba un judío a arrestar a unas personas que estaban gritando alabando profetizando y con quien se encontró oh una luz hermosa en qué cuerpo está Jesús ahora en una luz en la misma en la misma columna de juego de la misma columna de ruego de fuego que estaba en el principio él se encontró con Saulo de Tarso y la luz se acercó tanto a él y a sus ojos que lo dejó ciego y le dijo ¿por qué me persigues? no ¿quién eres Señor? él le dijo yo soy Jesús párrafo 73 él hoy está aquí con nosotros y aún tenemos la fotografía con nosotros él es un él es maravilloso él es el mismo ayer hoy y por los por siempre ¿qué haremos entonces? caminaremos en la luz él manifestó su palabra y está vivo hermosa luz ¿dónde se encuentra cual rocío? ahora deje que los enfermos se acerquen al altar los que quieran que se ore por ellos brilla doquiera el día y de noche Jesús del mundo es la luz quiero que toque el gran sanador párrafo 74 algo vino a mi mente algo vino a mi mente recuerdo que una vez en un culto estaba orando por los enfermos y una dama trajo a una niña paralítica a la plataforma el espíritu santo estaba presente paréntesis terminaremos en los próximos 10 minutos la niña paralítica tenía polio creo que lo llaman parálisis infantil sus piernitas estaban escogidas y no podía caminar ¿saben dónde era este servicio de sanidad? por un extraño que parece por muy extraño que parezca era una reunión no pentecostal nadie de la iglesia sabía que yo estaba allí pero el señor me guió hasta allá ellos no conocían sobre el autismo del espíritu y hablamos de un cielo en la tierra donde hay un amor como ahora yo dije comenzaremos la línea de oración todos ustedes que tienen tarjetas de oración que tienen ciertos números pareces a mi derecha párrafo 75 ellos se iban subiendo y creo que la segunda persona era una dama que tenía una niñita cargada el espíritu santo comenzó a hablar sobre eso y la dama que estaba en el piano estaba tocando el gran sanador está cerca el compasivo Jesús él alegra los corazones afligidos no hay otro nombre sino el de Jesús mientras ella recorría con sus dedos aquellas teclas de marfil yo tenía en mi bolsillo una botella con aceite que había preparado era aceite de oliva sacado de un árbol de oliva fui a orar por los enfermos aquella noche entré en el espíritu y comencé a llorar las lágrimas corrían por mi rostro y como tenía allí este aceite me di cuenta que las lágrimas estaban cayendo sobre el aceite le añadí otros tres elementos y lo ungí tomé el aceite y con el ungí a la niña puse mi mano sobre ella y dije padre celestial tú eres el gran sanador que estás aquí y la niñita me miró se movió saltó de mis brazos cayó en el piso y salió corriendo su madre la la dama que tocaba el piano miró a los lados se puso muy pálida y se desmayó pero el piano siguió tocando el gran sanador está cerca el compasivo Jesús él alegra los corazones afligidos no hay otro nombre como el de Jesús párrafo 76 allí estaba sentada una niñita y me di cuenta que hacía esfuerzo para respirar nunca había oído algo como pentecostés una niñita muy bonita con el cabello largo amarillo y arreglado ustedes saben como que se visten como se visten ellos con unos sombreritos blancos eso cayó sobre su cabeza y ella levantó su mano y comenzó a cantar no sabía que cantaba porque estaba tomada por tomada del espíritu toda la iglesia unánime pasó llorando al altar aceptando al señor jesús el espíritu el espíritu santo los bautizó a todos en amor estaban llorando arreglando las cosas dándole la mano a los demás eso es pentecostés el mismo jesús está aquí y usted está tratando de pensar bueno usted tiene su mente en otra cosa en eso o lo otro voy a aprovechar la oportunidad será mejor que regrese a su asiento a menos que arregle eso en su mente esto es cuando usted llegue allí eso es se acaba si no todavía está allí amén hermano amén amén hermana Beatriz yo le bendiga continuamos con el mensaje tenemos unos minutitos más hermana Erika por favor en los párrafos 77 al 87 Dios le bendiga hermanos con el mensaje Apocalipsis libro de símbolos párrafos 77 ahora si los desean acérquense tanto como puedan al altar y ocupen estos lugares voy a pedirle al hermano que me ayude porque aquí hay aceite ungido y quiero que el hermano me vea cada uno mientras yo le imponga las manos ahora si realmente lo cree créalo con todo su corazón cantemos muy suavecito todos juntos cantemos ahora el gran sanador el gran sanador está cerca el compasivo Jesús él alegra los corazones afligidos oye la voz de Jesús es la nota más dulce del canto de los serafines es el nombre más dulce pronunciado por mortales ese es el canto más dulce jamás cantado Jesús bendito Jesús ahora con sus rostros inclinados párrafo 78 nuestro padre dice la palabra que la oración de fe salvará al enfermo y que el día era hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras Dios permite que nunca seamos culpables de hacer el evangelio tan complicado para que la gente llegue a pensar que es cosa de hombre sino de Dios ahora simplemente vamos a seguir la regla y con estos cantos e himnos hemos entrado en un compañerismo bendito el uno con el otro tenemos un sumo sacerdote que ha venido y ha entrado a nosotros que puede ser tocado por nuestras debilidades hay muchos parados en el altar esta mañana están necesitados y yo he enviado a tu amado y honorable siervo mi hermano un hermano de honor justo y sujeto a pasiones al igual que Elías todos nosotros estamos así yo lo he enviado párrafo 79 tú dijiste que sea ungido con aceite y se muere por ellos el cuerpo la oración de fe salvará al enfermo señor estoy orando con todo mi corazón por cada individuo que está aquí tú conoces sus necesidades y yo te pido que tú lo sabes Santiago escribió eso a la iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo que le fue dada por Dios y fue formada antes de la fundación del mundo Jesús cuando ya se iba dijo sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán y yo estoy enviando a mi hermano y hacer las obras que Santiago comisionó por el Espíritu Santo de ungido también por comisión del Señor Jesús y el Espíritu Santo y ponemos las manos sobre ellos y sanarán ahora Señor con todo mi corazón aquí hay mucha gente en esta mañana que se está uniendo conmigo con todas mis fuerzas hago la oración de fe por cada persona que está aquí pidiendo que no tenga dudas en su mente sino que regresen a sus asientos con una confianza con confianza perfecta que la condición de Dios le ha sido concedida y que su palabra va a ser manifestada en la sanidad de ellos pido estas bendiciones para ellos en el nombre del Señor Jesús Cristo Amén párrafo 80 nuestro corchete la mano blanca y la mano nueva oran por los enfermos cuando oré por una niña y profeticé sobre ella acerca de algo que le sobresalía en su cabeza y en su rostro por aquí le dije que eso desaparecería y quedaría sana aquí está la niña sin eso en su rostro o en alguna otra parte la madre la trajo para la gloria de Dios y para demostrar que ha desaparecido y no queda sino una cicatriz hermana en una ocasión Jesús dijo no eran nueve los que fueron sanados pero solo uno vino y dio gloria gracias a Dios ahora querida el cabello volverá a crecer sobre eso recordarás lo que te dijo recordarás lo que te dijo el hermano allá aquella noche y estarás perfectamente bien y normal párrafo 81 y prendemos nuestro rostro para darle gracias a Dios Padre te agradecemos por tu sanidad te damos gracias por esa madre fiel y esa preciosa niña que estuvieron dispuestas a venir y demostrar que Jesús todavía vive y reina vimos aquella cosa horrorosa y grande como un falso abultado sobre su cabeza y su costado pero tú la sanaste y le quitaste ese ser te damos gracias y te pedimos ahora que bendigas a esa fiel madre cuyo corazón está alegre que cuando está niñita sea una mujer todavía pueda seguir testificando de tu gloria ahora continúen poniendo las manos sobre los enfermos mientras el hermano y yo los ingresos que puedan ellos recibir el mismo tipo de bendición que esta niña recibió si tan solo ellos pudieran creer con una fe de niño como lo hizo esta niña sería así 82 muy bien en esta mañana estoy muy contento de que estemos en el momento de la oración y que tengamos este momento de compañerismo el uno con el otro mientras la sangre del señor Jesús nos limpia de todo pecado a los visitantes que están con nosotros queremos darle las bienvenidas nuevamente vuelvan esta noche al culto yo estaría muy contento si ustedes están en la ciudad vuelvan con nosotros en esta noche las puertas siempre están abiertas no tenemos denominación ni credo sino a Cristo no tenemos ley sino el amor y no tenemos libros sino la Biblia los amamos y los invitamos cordialmente párrafo 83 también quiero pedirles a los que van a viajar que cuando abandonen nuestra ciudad y vayan a diferentes partes del país me recuerden en sus oraciones como su siervo en Cristo en el amor y compañerismo del Espíritu Santo muy pronto debo salir a Canadá y a California francamente me estoy mudando para California así que quiero que unen mucho por mí porque es ahora cuando tengo que tomar una decisión de inmediato y eso pone mucha presión les pido que me lleven en sus corazones y me recuerden ya que yo sé que la oración es la que cambia las cosas la oración es la que hace las cosas por nosotros siento mucho haberlos mantenido hasta tarde y haber sacado a nuestro amado hermano pastor del púlpito lo siento mucho pero quizás no sé tengo que actuar con rapidez no vi ninguna entrevista sobre el escritorio pero mientras el pastor revisa un hermano vino desde Inglaterra para verme solo por unos minutos quiero ver al hermano ojalá tuviera tiempo para estrechar sus manos y verlos a todos pero no lo tengo para conseguir entrevistas estas mañanas mientras estoy aquí llamé a mi secretario el hermano Cox que está sentado aquí y él se encarga de esas cosas por eso es que tenemos que tomarnos tiempo para poder adeclar esas cosas pero este hermano sin saberlo vino desde Inglaterra y yo debo estar fuera de aquí en los próximos 12 minutos si son las 12 debo apresurarme para salir así que todos ustedes me disculpan debo ir a mi oficina para tener una entrevista con el hermano por un momento los veré a todos de nuevo tan pronto como regrese oren por mí los cultos serán en la iglesia Filadelfia el jueves en la noche esta próxima semana estaremos en el convención convention hall el miércoles en la noche estaremos en la reunión internacional de los hermanos cristianos del evangelio completo y el 23 en la mañana voy a hablar en Minneapolis Minnesota luego en convention hall creo que es la noche del sábado y el domingo estaré estaré en el tabernáculo con el reverendo Gordon Peterson ese será un servicio de predicación el lunes todos el día comenzará la convención durante 5 días párrafo 86 tengo un así dice el señor que llevarle a una dama en la parte norte de Canadá mi esposa y los niños irán conmigo luego me regreso para ver a mi amigo Eric Baxter tengo algo que decirle en B Vancouver inmediatamente después de esto voy a Washington a ver al señor Rasmussen voy a visitarlo por un día después iré a la a la Crescenta California para poner algunas cosas en orden mi carpa está lista y va estoy preparado para salir al campo ahora probablemente comenzaré en la costa oeste de California atravesando California y Arizona durante el próximo invierno Dios mediante con la excepción de un tiempo libre en las reuniones para ir al África nuevamente David Declases y muchos de esos hombres de África quieren comenzar las compañías africanas vamos a ir allá y nos encontraremos con el hermano Agnes Bright y oraremos por ver para ver dónde será la próxima reunión me aman muy bien entonces tienen que amarme a mí entre paréntesis si lo aman a él porque yo estoy en él nos amamos los unos a los otros el Señor los bendiga nuestro amado hermano Nebel Dios le bendiga gracias por el tiempo hermana Nebel amén Dios le bendiga hermano amén amén hermana Erika por la lectura Dios le bendiga precioso mensaje glorioso tiempo que estamos viviendo amados hermanos y hermanas hemos concluido con el mensaje Apocalipsis libro de símbolos mensaje predicado en Jeffersonville Indiana Estados Unidos el día 17 de junio del año 1956 vamos a dejar anunciando de una vez para el día de mañana si Dios permite el nuevo mensaje que lecturaremos la ley como una sombra predicado en mensaje en Chicago Illinois Estados Unidos el día 21 de junio del año 1956 si Dios permite estaremos nuevamente continuando con el siguiente mensaje hermano Alfonso si nos ayuda en la oración para despedirnos de este compañerismo grandioso venido del reino Dios le bendiga hermano Alfonso Amén hermanos Dios le bendiga si me escuchan afirmativo hermano Alfonso Dios le bendiga vamos a orar hermano amado Padre Celestial Señor Dios Todopoderoso estamos delante de tu presencia Señor contentos Señor al estar escuchando esta gloriosa palabra de la cual tú nos enviaste Señor para el beneficio de las almas que necesitaban y podían creerlo Señor porque no es para todos que bueno fuera que todos pudieran ver escuchado pudieran ver sabido Señor lo que tú nos enviaste en este tiempo o lo que tú mismo trajiste porque fuiste tú viniendo Señor a estar en esta tierra en el en el cuerpo de un ser humano para poder hablarnos Señor de las tantas y maravillosas cosas que había Señor y que tenía que saber la gente especialmente para aquellos elegidos que tú ya tenías en tu gran mente creadora Señor y así pues Señor Jesús en esta noche o en esta tarde Padre estamos contentos y agradecidos por eso Señor bendice en gran manera a cada hermano y a cada hermana que ha estado en este momento Señor compartiendo Señor los niños las niñas Señor y cada uno de nuestros hermanos todos Señor bendíceles en gran manera Señor y ayúdalos Padre sigue les dando la sabiduría que Señor se requiere para poder continuar lecturando esta esta gloriosa palabra Señor te damos gracias Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén Señor Amén Dios les bendiga hermanos Shalom Amén Amén hermano Alfonso Dios les bendiga Shalom para todos Bendiciones A mí mis hermanos Shalom Dios les bendiga a todos Señor Jesucristo les bendiga hermanos y hermanas Shalom 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 a todos Dios les bendiga hermana Erika Dios les bendiga a todos mis hermanos Amén 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 Era como la hora se está y a Jesús le era necesario pasar por San María allí había un alma que anhelaba ver al Mesías deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios Él le dijo si me pides a mí de beber yo te daré agua viva y será una fuente de agua que salve para vida eterna los que adoran a Dios que adoran en espíritu y en verdad venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad vengan a ver que aquí el cordero revelándonos la verdad ven y vive este es el Mesías aclarando todas las cosas ven y vive los patos hoy juntándose antes del vuelo vengan a ver una bulla escritural está tomando lugar ven y vive es el juez supremo revelando su autoridad vengan a ver los redimidos siguen al cordero por donde quiera que que gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió toda la plenitud de la deida en Cristo se manifestó ahora el cordero abierto los siete sellos sólo para su novia para que sólo él tenga la premia sin y después restaurará el reino a su posición original ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad vengan a ver que aquí el cordero revelándonos la verdad ven y vive este es el Mesías aclarando todas las cosas ven y vive los patos hoy juntándose antes del vuelo vengan a ver una fría escritural está tomando lugar ven y vive es el juez supremo revelando su autoridad vengan a ver los redimidos siguen al cordero por donde quiera que vas Música Y a Jesús le era necesario pasar Por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios Él le dijo, si me pides a mí de beber Yo te daré agua viva Y será una fuente de agua en yid Que salte para vida eterna Los que adoran a Dios le adoran En espíritu y en verdad Ven y vive La palabra de Dios viniendo a darnos libertad Vengan a ver Ven aquí el Cordero revelándonos la verdad Ven y vive Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y vive Los patos hoy Juntándose ante del vuelo Vengan a ver Una bulla escritural está tomando lugar Ven y vive Este fue el Supremo revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Que gran entendimiento En este tiempo Dios nos dio Revelándonos El misterio De su propósito triple Que lo escondió Toda la plenitud De la Deidad En Cristo Se manifestó Ahora el Cordero Abierto Los siete sellos Solo para su novia Para que solo él Tenga 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 La preeminencia En ella Y después Restaurará El reino A su posición original Ven y vive La palabra de Dios Viniendo a darnos libertad Vengan a ver Vengan a ver Ven aquí el Cordero Revelándonos la verdad Ven y vive Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y vive Los patos son Juntándose antes del vuelo Vengan a ver Vengan a ver Un apoyo espiritual Está tomando lugar Ven y vive Es el juez supremo Revelando su autoridad Vengan a ver Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que van Ven y vive La palabra de Dios Ven y vive Ven y vive Este es el Mesías Aclarando todas las cosas Ven y vive Las patos son Juntándose antes del vuelo Vengan a ver Ven y vive Una bulla escritural está tomando lugar Venir y ver Ese fue el supremo revelando su autoridad Vengan a ver Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que va Los redimidos Siguen al Cordero Por donde quiera que va